... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Después hablaremos con el candidato popular a la presidencia del asunto de Galicia, efectivamente Alberto Noñez Fijó, en las elecciones del domingo. Pero antes comentaremos algo sobre otras posibles elecciones. Que serían, como saben, las terceras elecciones generales en un año. Elecciones que nadie desea, pero a las que nos vamos acercando casi de manera inexorable. Y como sigue bloqueada la situación, me temo que así seguiremos después. Bueno, pues para evitar que se celebre en el día de Navidad, que por plazo obligaría a ello, ya se ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de reforma de ley de la red directorial con el fin de que los comicios tengan lugar el domingo previo a la Navidad, o sea, el día 18 de diciembre. Unión del Pueblo Navarro, UPN, con el beneplácito del Partido Popular y del PSOE, se ha encargado de registrar esa iniciativa de reforma que no han querido promover, quizá para no ser señalados como máximos responsables de que se convoque nuevamente a esas elecciones, si al final se convoca nuevamente, insisto, ni populares ni socialistas. Después hablaremos también con el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador. Y les adelantó que esta noche nos visita, de nuevo, para darnos opinión sobre la situación política, el exministro José Luis Corcuera. Pero entonces les planteamos ya el barómetro. La pregunta que esta noche queremos que ustedes respondan y que comentaremos, por supuesto, a lo largo del programa con Paola Sánchez. Buenas noches, Paola. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, hoy estaba pensando, se me ocurrían dos preguntas. Una, si preguntar a los espectadores qué prefieren de esa propuesta de UPN, si preferían votar el 18 de diciembre o el 25 de Navidad, y otra directamente preguntarles a ustedes si van o no a votar. Finalmente nos hemos decantado por esa segunda pregunta a la redacción. ¿Votarán ustedes? Aquí la vemos impresa. ¿Votará si hay esas terceras elecciones? ¿Va a tener usted la paciencia de ir a votar o va a pasar en este caso? Contéstenos durante todo el programa. Tienen dos teléfonos. Si va a ir a acudir a esas urnas con su papel, nos tiene que llamar al primero de los teléfonos, 905-855-001, que va a ser la respuesta negativa, nos llaman al otro teléfono. Y para participar les recordamos esa cuenta en la que les esperamos toda la noche sus mensajes, arroba al cascabel13tv. Empiecen ya a escribir y a llamar. Muy bien, Victoria Prego, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de seguir presentando a quienes esta noche me acompañan, les adelanto que la Embajada de España en México ha confirmado que una sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol Ángel María Villar ha aparecido muerta en México tras sufrir un secuestro por el que los delincuentes pedían un rescate. Los servicios de inteligencia españoles están trabajando en este suceso, pero la investigación corresponde a las autoridades mexicanas. Según ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, los sucesos ocurrieron el pasado día 13. Los secuestradores recorrieron varias entidades bancarias intentando sacar dinero y finalmente llamaron a la familia para pedirle un rescate. García Margallo también ha explicado que el marido y un primo de la víctima se desplazaron a México para intentar liberarla. Se pagó la cantidad, no la solicitada, sino una muy inferior y esperábamos que apareciera sana. Por desgracia, no ha sido así, ha dicho el ministro. El marido y el primo recorrieron varias morgues y finalmente se ha encontrado el cadáver en Toluca. Eso ha explicado el ministro que reconoció que desde que se tuvo conocimiento del secuestro estuvo tratando el asunto con el presidente de la Federación Española de Fútbol, con Ángel María Villar. Así que esto es una mala noticia que nos llega desde México. Pero no tenemos más datos que los que hemos contado ahora mismo y que el ministro ha aportado en diálogo con algunos periodistas. Una cosa espeluznante. Espeluznante. Para la que no hay nada que decir más que aterrarse. Es tremendo. Bueno, Paco Rosario, buenas noches. Cuesta trabajo decir buenas noches después de esta noticia tremenda y terrible. Pero buenas noches, Antonio. Además, son casos que se fechan, se producen. Fíjate, al otro lado del Atlántico, en este caso en México, que tienen la proximidad de la personalidad del sujeto, en este caso asesinados, que es una mujer familia de un nombre importante, un cargo importante dentro del mundo del fútbol en España y también en el mundo internacional, como Ángel María Villar. Pero que por el manifiesto, como este tipo de secuestros, al final en estos países, ya no es lo que pagues. Es que probablemente puedas sufrir consecuencias dramáticas. Como este caso. Bueno, en el caso concreto de México, México y otros países, Venezuela y demás, es tremendo. Es una noticia cotidiana que aquí, hoy, por la circunstancia, la notoriedad del apellido de la asesinada, pues le ponemos el foco a la actualidad. Pero es tremendo lo que ocurre en México y en Venezuela. Bueno, Pablo Montesino, buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va la cosa en Galicia? ¿Ha estado por ahí estos días? Bueno, pues las encuestas internas que obran en manos del Partido Popular dicen que coinciden con las publicadas, lo que pasa es que ya no se pueden publicar encuestas y apuntan a esa mayoría absoluta, Alberto Núñez Feijó, pero el candidato, desde luego, no se fía por dos factores principales. Uno, por los restos. Ahora el sistema electoral es distinto en Galicia. Son cinco las formaciones que combaten por el próximo domingo. Y bueno, pues los restos, ese último escaño, ese puñado de votos que decanta la balanza, preocupa al candidato Feijó. Y por otro lado, al candidato también le preocupaba últimamente que se diera por ganada la batalla antes de que se abrieran las urnas y que la gente empezara a votar. Por lo cual, esos dos factores, ahora te lo comentará seguramente, esos dos factores, y luego, bueno, pues esas dos caravanas paralelas de Feijó por un lado, de Mariano Rajoy por otro, y Rajoy ha estado en País Vasco. Mañana ya vuelve a Galicia. Va a estar ya ahí miércoles, jueves y viernes y van a tener un mitin conjunto en Vigo, Rajoy y Feijó, a las ocho de la tarde. El cierre de campaña. El cierre de campaña será en Vigo. Muy bien. Bueno, después hablaremos con Alberto Noyes Feijó. Creo que está en Lugo a esta hora. Sí, hoy tenía un mitin en Lugo. Vamos a ver, el acto electoral, tendremos la oportunidad de saludarle. Buenas noches, Margarita Sández. Hola, Antonio. Buenas noches. ¿Qué hay? Y José Manuel Yañez, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Y Manuel Rico, doctor de Infolibre. Buenas noches. Manuel, también a ti. Por cierto, a Feijó le debe preocupar tanto el arañar hasta el último voto, que aunque sus encuestas internas y las encuestas tal le dan que va sobrado, no desaprovecha la ocasión para darle zurriagazos al partido de Álvaro Rivera siempre que tiene oportunidad. Es parte de la estrategia. Él ha contabilizado entre el 3 y el 4% el voto que se va para Ciudadanos. El equipo de campaña de Alberto Núñez Feijó tiene clarísimo que el voto que va a Ciudadanos es un voto que pierde el Partido Popular. 3, 4% de los votos. Y es verdad que la apelación está siendo constante a concentrar el voto moderado centro de centro-derecha, el voto de centro-derecha, acumularlo al Partido Popular. Es una de las claves de la campaña de Feijó. Luego Ciudadanos será magnífico a la hora de volver a pedirle los votos. Es que está convencido de que Ciudadanos no va a sacar escaños. Es que considera que van a sacar escaños cero, como repite. Por lo cual, a partir de ahí, esta venga a lanzar mensajes al posible votante de Ciudadanos. Esa es la estrategia de comunicación, aunque no responda a la verdad. Bueno, bueno, yo estaba contando los datos, la información. Bueno, siempre que luego comentemos esa posibilidad al señor Núñez. Fijó, ¿está en Santiago de Compostela? ¿Va a estar en Santiago? No sé si ha dado un mitin en Lugo y se desplaza a Santiago. Se está recorriendo toda la comunidad autónoma, por lo cual... Bueno, como estamos ya llegando al final del verano, yo creo que es bueno que ustedes tengan en cuenta la posibilidad de hacer una reforma. Bueno, son las 11 minutos de la noche. Ni el Partido Popular ni el PSOE quieren ser señalados ante la posibilidad de unas nuevas elecciones, serían las terceras en un año, promoviendo una reforma de la ley electoral que permita celebrarlas una semana antes del día de Navidad, que es cuando tocan, cuando toca legalmente. Y para que no coincidan con el 25 de diciembre, ya hay registrada una proposición de Unión del Pueblo Navarro que cuenta con el beneplácito y para bienes de populares y socialistas con el fin de reformar esa ley y celebrar las elecciones una semana antes, en este caso el domingo 18 de diciembre, con una campaña de más electoral de solo una semana. Faltaría más. Decidme algo, a ver, Victoria, comentabas tú antes, que a lo mejor no hay tiempo ni para votar por correo. Es que esto es una cosa que yo tengo una duda que no tengo aclarada, pero que planteo aquí. A ver si con la votación el 18 de diciembre no hay plazo, el plazo que tiene que establecerse para que los votos por correo se produzcan. Ojo a eso. ¿Eso lo contemplará la reforma que se quiere hacer? No lo sé, pero claro, eso hay que tenerlo muy en cuenta. De manera que tendrán que aclararlo. Porque si no fuera así, sería inadmisible de todo punto. O sea, no se puede hurtar. Bueno, para empezar, es que yo creo que no va a haber terceras elecciones. Estoy convencida, pero bueno. Esto es ponerse la venda antes de recibir la pedrada, y vamos a ver si luego la pedrada llega o no. Sí, pero si esto es así... Veo Victoria con tu mazo en su optimismo, lo cual... Yo no soy tan optimista, es la verdad. Sí, yo, bueno, humildemente lo soy. Bueno, optimista dentro de un orden. Sí, claro, está un poco... Pero si no hubiera un plazo para el voto por correo, ojo, que esto no es tolerable. No se puede hurtar el derecho al voto a unos ciudadanos. Es para solucionar un problema. Y el voto por correo, si produciría masivamente... Bueno, el 18 no, pero si fuera el 25 sí, pero tendrían tiempo. O sea que lo dejo aquí para que alguien me lo aclare. Para solucionar un problema que ellos mismos han creado, vamos a multiplicar nuevos problemas. Porque hay que recordar que ya en las últimas elecciones se produjo un gran atasco en correos. Si ahora cortamos el proceso, vamos a liar una tremenda, tremenda... Vamos a preguntarle a Carlos Salvador. Que yo no sé si se ha reparado en la propuesta que se ha presentado hoy, ¿no? Carlos Salvador es diputado de Unión del Polo Navarro y ha registrado esa propuesta. No sé si hoy o hace unos días ya. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, don Antonio. ¿Qué tal está usted, hombre? Muy bien. Vamos a ver, ¿cuándo presentaron esta iniciativa? Pues la verdad es que la presentamos el 2 de septiembre. Bueno, lo cierto es que UPN presentó en el año 2012 ya una propuesta para reducir las campañas a la mitad. Pero es verdad que en ese momento solo obtuvimos nuestro voto. Pero yo creo que ahora se dan unas circunstancias más excepcionales todavía, entonces era la crisis económica, para que se plantee, bueno, que efectivamente se llegue a ese objetivo. La presentamos el 2 de septiembre justo, en fin, en el momento en el que se producía la segunda votación y se iniciaba ya este plazo de dos meses prescriptivo para, en fin, en su caso, se pueda producir o se produzca la disolución automática. ¿Y hay consenso en general de todos los grupos para que efectivamente, si se repiten las elecciones, tengan lugar el 18 de diciembre, para que no coincidan con el día de Navidad, que hubiera sido ya el fin? Vamos a ver, yo no he recibido, nosotros como UPN no hemos recibido ningún input de ningún grupo respecto a nuestra propuesta, que es muy sencilla, y es que en el caso excepcional que se va a producir del artículo 99.5, una disolución automática, pues en este caso la campaña dure la mitad y, por tanto, podamos adelantar esa fecha, ¿no? Y que evitemos lo posible, vamos, con seguridad, que se pueda celebrar una selección sin Navidad, lo cual sería ya, en fin, un doble delito o una doble condena a los ciudadanos. Por tanto, no hemos recibido ninguna contestación, yo no sé si es que el que calla otorga, pero en todo caso yo he visto algún titular de algún periódico que hablaba de que si se escondían algunos partidos u otros, yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar esa iniciativa. Es verdad que nosotros hemos tenido la habilidad y la previsión de presentarla antes que ninguno, pero es que nos parecía que era sensato, porque, ya le digo, es que yo creo que nosotros estamos para solucionar problemas. Y si este es un problema, aunque sea un plan B, pues debemos de buscar una solución legal. Cuando hablamos de legalidad, y desde el punto de vista jurídico, cualquier tema tiene muchas respuestas y muchas soluciones. Nosotros hemos dado una, pero no estamos cerrados a que se pueda plantear otra. Y en todo caso, tampoco somos unos superespertos en derecho electoral y, desde luego, tampoco tenemos la responsabilidad de gobierno a nivel estatal. Por tanto, habrá cuestiones que habrá que solucionar que igual amplían el contenido de nuestra propuesta. ¿Garantiza esa reforma votar el 18 de diciembre y que quien pueda y quiera hacerlo por correo, en fin, tenga tiempo suficiente? La reforma es muy... Una duda sobre esa particular Victoria Aprego. La reforma, ya lo digo, sí, la reforma es muy escueta y solo recoge la reducción de la campaña. En todo caso, yo creo que no tiene que haber ningún problema para o bien reducir esos plazos o manteniendo los plazos establecer algún tipo de criterio a través de las decisiones de la Junta Electoral Central para que ese derecho no se conculque. Es verdad que es un problema, pero es cierto que unas terceras elecciones no dejan de ser un problema mucho mayor. Y, por tanto, dentro de los problemas que habrá que arreglar, si será esa circunstancia que habrá que ver, pues ese será uno de los que hay que, sin duda, garantizar. Claro, claro. Antonio, pero hay una cosa. A mí me parece muy bien la petición de acortar la campaña electoral ahora y en otras circunstancias. Sí, sí, una semana y va a quedar. Sí, pero hay que decir a buenas horas mangas verdes. Porque, ¿por qué casualmente se decidió o se puso en práctica que se votara el día 25 de diciembre, el día de Navidad? ¿Por qué? Porque en la Moncloa hicieron los cálculos precisos para que cayera en ese día que está vinculado a la investidura de Rajoy con el acuerdo de la presidenta del Congreso. No sé si me explico. Esa fecha del 25 de diciembre era fruto de la fecha en que se celebró la investidura fallida de Mariano Rajoy. Y ese cálculo se hizo en la Moncloa, en el gabinete de la presidencia del gobierno. Por tanto, me parece muy bien que el PP haya hecho marcha atrás. Pero la idea inicial de que fuera el día de Navidad desde luego tiene padre y madre, sin duda ninguna. Bueno, solo un matiz a ese argumento que ponías encima de la mesa, es verdad que la fecha sale del Palacio de la Moncloa. También es verdad que Mariano Rajoy intentó hablar por teléfono con Pedro Sánchez para ponerse de acuerdo en la fecha de investidura. Pero el jefe de gabinete puede dar los datos. Pero estos son los datos. Estos son los datos. Otra cosa es que no queréis escucharlos. Voy a terminar de dar y luego si queréis lo arrebatéis o no. Pero eso no tiene relevancia. Perdón, no tiene relevancia que el presidente del gobierno quisiera llamar al líder de la oposición para ponerse de acuerdo en la fecha de investidura y que el líder de la oposición le dijera que no quería hablar con él. A mí me parece relevante. Por lo cual, a partir de ahí, yo coincido contigo que Mariano Rajoy puso esa fecha en un intento también para presionar a Pedro Sánchez. Pero el que no cogió el teléfono a Rajoy fue Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez le hubiera dado otra fecha, si Pedro Sánchez le hubiera dado otra fecha, tal vez no estaríamos en el 25 de diciembre. A mí me parece un argumento de peso que Sánchez no quiera acordar con Rajoy ni la fecha del debate de investidura. Es una decisión que tienen que tomar dos personas. Dos personas. Es que lo pone en la Constitución en el reglamento del Congreso. Dos personas. Pero Rajoy quiso acordarla con Sánchez. Yo de verdad que te he escuchado. Dos personas. Puede llamar a Pedro Sánchez, te puede haber llamado a ti o a mí. Hay dos personas que tienen que tomar esa decisión. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el presidente del gobierno porque tenía el encargo del rey de ir a la investidura. Ya está. Sí, pero quiso llamar a Pedro Sánchez y acordarla con él. Por favor, que yo te he escuchado sin interrumpir. Entonces, no pinta nadie nada más. La decisión es 100% decisión de ellos. Evidentemente, se hizo para presionar al PSOE porque la alternativa es, y yo la descarto por completo, que en Moncloa y en la presidencia del Congreso no sepan sumar. Esa es la alternativa. Yo estoy de acuerdo en que querían presionar, pero también, si Pedro Sánchez le hubiera dado otra fecha, tal vez Rajoy no hubiera puesto otra fecha. Bueno, de verdad, prefiero hablar sin música de fondo. Disculpame. Decía Paco Rosel. Es un problema que han creado ellos. No, ellos, y yo estoy de acuerdo con Margarita, tienen padre y madre en este caso, Mariano Rajoy y Ana Pastor, que son los culpables de haber puesto esa fecha. Y luego, evidentemente, todos los que estamos aquí sabemos que no se va a votar el día 25, vamos a votar el 18 o en cualquier otra fecha, porque sería disparatado. Vamos desde el propósito, Antonio. Es muy importante establecer, porque Carlos Salvador no lo ha dejado en absoluto claro, sigue todavía Carlos Salvador ahí. Establecer si realmente se respeta el derecho de los españoles a votar por correo y los plazos que están establecidos en la ley. De manera que esto no se puede hacer alegremente. Ahora se me ocurre tal, a ver qué consecuencias tiene, porque si tiene estas que yo digo, no es aceptable. No, no, es que no garantiza... Está escuchando, Carlos, sobre lo que se ha debatido y que ha generado polémica sobre el tema de la fecha, si se podría haber adelantado la investigación de Rajoy para evitar que coincidiera con el 25 de diciembre, etcétera, etcétera. No tengo duda de que se buscará una solución técnica para que nadie pierda ese derecho o se la restringe de alguna manera. No tengo ninguna duda de que puede y debe de haber una solución técnico-jurídica. Segundo, es que a mí que haya terceras elecciones no diré que me parezca igualmente grave que sean el 11, el 18 o el 25, pero si todo el mundo está diciendo en todas partes que no las va a haber y que no las debe de haber, hombre, que no sean el 25, en nuestro caso, es un mal menor. pero a mí me parece todavía más duro asumir la incapacidad de todos nosotros para poder llegar a un acuerdo. nosotros, ¿por qué presentamos esta iniciativa el 2 de septiembre, el día de la segunda votación? Porque escuchas el miércoles, no sé, una declaración solemne de prejuicios del señor Sánchez diciéndole al señor Rajoy, mire, pase lo que pase, usted no puede pretender mezclar el agua con el aceite y yo creo que ese es el problema que nos pasa en este país, que tenemos un concepto de la política muy anticuado y claro, en ese escenario yo no sé qué debe de pasar para que algunas cosas cambien, entonces claro, nosotros creo que ejercimos responsablemente nuestra labor intentando minimizar los daños de ese desencuentro, pero es obvio que los ciudadanos cuando lleguen el 18, el 11 o el 25, pues ejercerán su derecho si al final somos incapaces de evitarlo, me imagino castigando a quien que haya sido más irresponsable, dentro de la irresponsabilidad colectiva, pero creo que unos tienen más culpa que otros sin duda. Bueno, Carlos Salvador, muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches don Antonio. Gracias. Brevemente Paco y Yáñez, que vamos a pasar a otro tema. Dos cosas, los políticos en general consideran que con voluntad política se resuelven los problemas técnicos y el problema que ha planteado aquí ahora mismo, Victoria, no es un problema pequeño, es un problema grave, porque añadele una circunstancia, es decir, estamos en periodo navideño, que normalmente se produce un colapso con envío de felicitaciones, crismas y demás, entonces se va a producir un claro perjuicio a la hora de votar por aquellos que no estén en su lugar de origen o donde estén empadronados. Eso no es un problema. Y en segundo lugar, Manolo, en la paternidad de leyos, yo no solamente se la adjudico a Mariano Rajoy, es verdad que Mariano Rajoy pudo poner esa fecha para presionar y que realmente no hubiera terceras elecciones y evitaríamos lo que considero yo un escándalo, pero la paternidad es todos los candidatos que en la pasada campaña se comprometieron a que no iba a haber unas terceras elecciones y están actuando para que las haya, porque lo que ocurre aquí en España no es una cosa extraordinaria, es moneda corriente en todas las democracias del mundo. Ese es otro debate. Es decir, lo que no podemos solucionar es decir, los españoles ya han votado en dos ocasiones, han dejado claro cuáles son sus opciones y yo creo que se pueden formar gobiernos. Pero cuando hoy hemos sustituido el bipartidismo por la vetocracia y los vetos personales, pues así no hay forma de construir absolutamente nada. Por lo tanto, la paternidad de leyos no solamente va a referir a Mariano Rajoy sino realmente a todos los actores que tienen la responsabilidad de no formar gobierno. Que se haya puesto la fecha para que coincida el 25 de diciembre es responsabilidad de Ana Pastor y de Mariano Rajoy. Y si tú eres capaz de darme otro nombre que tuviese algo que ver con la decisión, yo te lo agradezco. Pero no, pero si te... Vamos a ver, lo que te quiero decir es que realmente es un elemento de presión para que no hubiera las terceras elecciones. No solo para eso. No solo. Pero es que hay muy poco margen de maniobra, pero que no pongamos el ojo en ese tema. Bueno, es el que planteó el director del programa, por eso lo hemos puesto. Pero que la circunstancia y lo que nos lleva a esa situación es la incapacidad de la negociación, de la transición, etcétera, etcétera, para formar un gobierno que se forma en todas partes del mundo sin ningún tipo de problema y no podemos ir a unas terceras elecciones por fin de que garantizarse la supervivencia política. Pero al final, a la hora de analizar los problemas que nos están causando a los ciudadanos, corremos el riesgo de, como lo juntamos todo, al final todos son culpables. Y no, yo creo que eso no es justo. Vamos a ver, que sea en el 25 de diciembre y que haya que hacer una reforma express sin garantías todavía, a día de hoy, con el voto por correo, no lo sabemos, pero de momento hay que arreglarlo. Tenemos dudas. Que hayamos comprobado los españoles que da igual una campaña de 15 días que de una semana porque nos van a llamar a votar igual si es que hubiere terceras elecciones. En fin, nos deja a los ciudadanos un poco como de segunda división. La responsabilidad del 25, ni Pedro Sánchez porque no cogiera el teléfono, ni Pepito el de los palotes. Fue exclusivamente de Mariano Rajoy y fue una cosa... Y Ana Pastor. Y fue ignominioso... Bueno, no es el 25, sino la tercera elección. No, pero bueno, es que yo quiero explicar eso porque me parece que es un ejercicio de responsabilidad que todo el mundo maneje la elección. Que está claro que la fecha... De verdad, que os escucho con paciencia franciscana. Y me alegro de haberlo hecho con esa paciencia porque he aprendido. Pero ahora aprender un poco vosotros a escuchar, digo. La responsabilidad es exclusivamente de Mariano Rajoy y fue una vergüenza y una tomadura de pelo hacer el cuadre de fechas para situarnos en el escenario horribilis que ahora se quiere arreglar del 25 de diciembre. Es una vergüenza que por eso hasta ahora las campañas inevitablemente tuvieran que ser de dos semanas y ahora con una semanita vale y nos quitamos el embolado del medio. ¿Y qué es una auténtica doble? ¿No estáis cuenta con independencia de que se vote el 25? ¿Qué lugar del 25 podía haber sido en el puente de la Constitución? No puedo acabar de verdad. Os voy a empezar a interrumpir yo a todos y veréis que divertir. No, pero si el caso Mariano Rajoy hubiera cortado los plazos hubiéramos llegado al ridículo de hacerlo en el puente de la Constitución. ¿No os dais cuenta? O lo podía pero el problema es la tercera elección. No, lo que no te está dando cuenta es que podíamos haber retrasado perfectamente un debate de investidura que todo el mundo sabía que iba a perder Mariano Rajoy hasta él lo sabía para haber votado con toda la tranquilidad. Y tercero como lo mezcláis todos como lo han mezclado todo Paco parece que todos los responsables políticos tienen la misma responsabilidad y yo creo que no. Los cuatro principales no todos tienen la misma responsabilidad. Empezando porque el único que ha pactado algo no tiene ninguna responsabilidad en el día 25. Por poner un dato es que yo estuve en el Congreso de los Diputados en los días en los que sucedieron esas cosas y un día antes de que Mariano Rajoy acordara él es el que tiene la potestad por supuesto de que acordara el día con Ana Pastor un día antes dijo en declaraciones a los periodistas me gustaría hablar con Pedro Sánchez para ver cuando decidimos la fecha de investidura lo dijo a micrófono encendido para ver cuando le cuento lo que haya sido yo. Si Pedro Sánchez le hubiera cogido el teléfono tal vez el Partido Socialista tendría argumentos para decir no es que nosotros le dijimos que mejor la otra fecha. Pero nadie le cogió el Partido Socialista estoy de acuerdo con vosotros. Al final no hubieran convocado a urna si nos convocan a urna a lo mejor como decía Paco el día de la Constitución yo hubiera sido yo también el puente de la Constitución o el Nochevieja el cachondeo más grande pero la vamos a ver pero que la uno pero que la pala no es el problema por Dios que la pala no es el problema y después recibir a José Luis Corcura y seguiremos hablando de esto y demás cosas os comentaremos también lo que el Senado pretende que es en su primer pleno que se vote una moción del PSOE pidiendo la supresión por ejemplo de los aforamientos de los aforamientos con las miras puestas en Rita Barberá porque parece que Rita Barberá se ha convertido en el problema número uno que hay en España yo quería que una vez que había dejado el partido y se había ido al grupo visto bueno pues se iba uno a esperar a ver qué decide el Tribunal Supremo no, no sigue siendo el epicentro de la vida política española pero no puede ser con efectos retroactivos si al final se vota no le afectará a Rita Barberá bueno pero sigue siendo parece el problema número uno que hay en España lo digo por los minutos que se consumen los debates y las cosas que se dicen en todas las declaraciones porque es un gran problema pero que en eso no se puede resolver con una proposición no de ley hay que reformar la constitución y ayer en todo caso aquí estamos haciendo un ejercicio de voluntarismo por mantener abierto un asunto ya se ve usted lo que se dice en esto de la política que todo es bueno para el convento si esto desgasta uno o otro esta propuesta a domine no y ayer cuando planteabas el debate porque os veía vi tu argumento de que lo que deberían de hacer las formaciones políticas es buscar soluciones a la corrupción y no convertirlo en arma electoral ayer el debate de fondo de lo que estaba ocurriendo que al final el Partido Socialista utiliza a Barberá para atacar al Partido Popular el Partido Popular utiliza a los ERE para atacar al Partido Socialista en vez de plantear soluciones o acuerdos de Estado para intentar bueno pues para dignificar la clase política para eso se tiene que sentar que se lleva utilizando la corrupción en esta etapa democrática desde la famosa frase de paro de estifar la corrupción y también lo que planteamos aquí es si se debe o no respetar de una puñeta la presunción de inocencia de todos con independencia de que sean de izquierdas o de derechas o medio presionistas parece que no se respeta ni por parte de uno ni por parte de dos a mí me parece obviamente la presunción de inocencia hay que respetarla no, no, por eso se respeta Manolo a veces no se respeta seguro nunca, nunca, nunca bueno, no sé si nunca no me gusta ser tan maximalista pero venga, vale nunca se respeta perfecto no se respeta y está mal ahora como que no se puede utilizar la corrupción en campaña políticamente uno de los problemas más graves y que más preocupan a los españoles pues claro que hay que utilizarlo a mí ese verbo no me gusta pero claro que hay que hablar de ello y claro que hay que plantear soluciones en el tema de Rita Barberá hay dos cuestiones evidentemente no se pueden eliminar los aforamientos por una proposición de ley como decía Paco Rosel eso figura en la constitución por lo tanto exige una reforma constitucional otra cuestión es que el reglamento del senado si contempla que una vez que se ha concedido el suplicatorio a un senador o senadora se le puede suspender del cargo vamos del puesto de senadora eso figura en el reglamento esa figura si se podría aplicar una vez que el supremo haya pedido el suplicatorio si lo pide y que el senado obviamente lo conceda pero eso está en el reglamento no hay que tocar nada y es una suspensión no perderían el cargo para siempre sino mientras se decida judicialmente solo un matiz a eso de que a los españoles les preocupa la corrupción eso es lo que dice el CIS pero luego a la hora de votar les preocupa cero no, yo eso no lo creo yo eso no lo comparto para nada no, yo tampoco pero cero no, mira la prueba de que les preocupa es en parte la existencia de Podemos y de Ciudadanos en el Congreso pero que les preocupa cero porque mayoritariamente las dos fuerzas políticas que más corrupción han tenido siguen gozando del aprecio de los votantes es decir la corrupción al final tiene un escaso precio político no bueno eso es otro debate yo voy a tener más pero cero no cero en la comunidad valenciana ha tenido un alto precio político aunque suban les ha costado perder el poder y en Andalucía con el PSOE llevamos bueno también está la gente ya apartada la gente está también ha tenido sus consecuencias el argumento es muy sencillo Antonio pero también ha tenido consecuencias electorales vamos a ver hay en otros sitios hay en otros sitios no voy a decir en todo el mundo occidental que está muy visto que si un partido es reiteradamente corrupto el electorado lo abandona de manera masiva no digo yo que se quede a cero pero de manera masiva en España eso no sucede el español ahí estoy más de acuerdo pero no en tu planteamiento maximalista dice en las encuestas que le preocupa sobremanera la corrupción y yo me lo creo que lo digan las encuestas pero luego a la hora de cobrar el voto oye dejame que hagamos perdón votan el español vota para que no gane el otro eso sí esto es un elemento fundamental ahí estoy contigo y entonces eso es lo que explica que la corrupción importa pierden poder pero no pierden todo porque vota la gente vota para que el otro no gane pierden poco bueno hay tu argumento vamos a hacer una pausa rápida y vamos a saludar enseguida a José de Scorcora pero antes les recuerdo una vez más que cuando ustedes han recibido un emulgante en España como en Portugal y con incorporaciones como los llamados fotos rojos también le avisa de esos fotos rojos y los tramos de velocidad controlada mire mire como avisa pues eso le preguntamos ya a José Luis Scorcora que esta noche nos visita suele visitarnos cada tres semanas aproximadamente para analizar y comentar la actualidad política así que por eso hemos creído conveniente que viniera usted por aquí hoy señor Scorcora buenas noches pues buenas noches y muchas gracias y le pregunto de entrada haré lo que pueda claro naturalmente de entrada le voy a preguntar si cree usted que las elecciones del próximo domingo en Galicia y el País Vasco pueden cambiar influir para cambiar las cosas si eso puede ser el detonante de que cambie la situación y no volvamos a las urnas otra vez en España si me permite hacer un preámbulo me gustaría tener mi domicilio en estos momentos en Euskadi y concretamente en Vizcaya en Portualete para en un momento aparentemente de dificultad de mi partido poder votar por él en estas próximas elecciones usted está empadronado en Madrid con lo cual no puede votar en el País Vasco exactamente bueno no en Madrid en Baja La Onda bueno la Comunidad de Madrid por el caso yo no creo espero vaya que que no se produja no se produzca eso que dicen sorpaso que se ha puesto tan de moda últimamente espero pero si se cumplieran esas encuestas en el caso de Galicia es donde hay duda que puede ser segunda o tercera fuerza del PSOE en el caso del País Vasco la cosa está más complicada según todas las encuestas sería tercera cuarta fuerza política cuarta en este caso el Partido Socialista tuvo un mal resultado en las elecciones generales en Euskadi por eso digo que invito a todos aquellos que se consideren socialistas a ir a votar en esta tierra yo recuerdo que fui diputado por Vizcaya cuando iba el número 3 que tiempos ahora hay que andarse con cuidado para sacar uno que tiempos digo porque usted salía verdad elegido era el número 3 yo salí la primera vez elegido siendo el número 3 efectivamente por eso estas campañas que se producen parece ser en el interior de mi partido hablando de los jubilaos estos que ya no servimos para nada a mí me la traen al pairo porque la verdad es que en fin conozco a nuevos que de política saben más bien poco necesitan urgentemente un cursillo pero si esos resultados desgraciadamente se dieran para el partido y a mí me preguntaran y yo estuviera en el comité federal que no lo estoy yo sé lo que haría desde luego lo he dicho en muchas ocasiones yo ya he dicho hace mucho que el secretario general de soy la comisión ejecutiva debieran haber debitido hace mucho tiempo hace mucho tiempo tenemos ejemplos verdaderamente tremendos de nuestros propios compañeros Juanquín Almunia dimitió con un treinta y tantos por ciento este Alfredo Pérez Rubalcaba decidió abandonar la dirección del partido con un veintiocho por ciento y más de veinte escaños por encima de los noventa estamos en ochenta y cinco escaños pero bueno todo se andará no sé lo que harán aquellos que tienen la responsabilidad de hacer de este partido un partido imprescindible para la vida política española si no acierta si quien tienen esa responsabilidad no acierta se refiere al comité federal al comité federal y a los militantes en general si no acertamos debiera decir pues pasaremos probablemente si eso se cumple ojalá no ocurra pues a ser un partido cada vez más irrelevante y cuando algunos hablan de la historia le oía un líder hace poco que lo que estaban haciendo era para no traicionar la historia del partido no sé si se refiere en la historia a Largo Caballero a Besteiro a Indalecio Prieto a la segunda república a la primera a la dictadura de Primo de Rivera no sé si se refieren a esa época creo que no porque no han leído nada de eso ¿verdad? pero si se refieren a la nueva pues es evidente que cuando el partido ha tenido un problema tuvo un problema gordísimo cuando tuvo que adecuar su declaración de principios y prescindió del marxismo y hubo una gestora que hizo un trabajo absolutamente extraordinario presidía el señor Carvajal compañero histórico del partido que fue presidente del Senado luego hubo otra gestora cuando dimitió Joaquín Almunia es decir que el partido ha solido recurrir a remedios imprescindibles cuando está en situación de riesgo ojalá que eso no se produzca ojalá que el domingo salgan unas elecciones claramente bueno favorables para mi partido ojalá que en Euskadi y en Vizcaya en concreto todo aquel que durante tantos años ha votado socialismo lo vuelva a hacer en esta ocasión ese es mi deseo fervoroso y después del día 25 pues ya soy ahora explícito pero seré mucho más explícito dependiendo de lo que pase en las elecciones después del 25 evidentemente tendrá que reunirse el comité federal y tomar alguna decisión sobre la situación o mandatar a Pedro Sánchez para que intente formar gobierno con los que puede formar gobierno o reconocer que no hay más alternativa que Rajoy y abstenerse o ir a las terceras elecciones es que no hay más no hay más hay tres opciones y son clarísimas el problema es que estamos en un barullo estamos en un barullo que dudo yo sea casual el barullo yo creo que el barullo es premeditado lo que yo oí antes de que empezaran las campañas electorales en Galicia y en Euskadi es que el partido socialista no se postulaba a nada que lo que quería era desbloquear hablar con los partidos para desbloquear una situación de bloqueo oye pero sin comerlo ni beberlo durante la campaña nos hemos erigido nuevamente en alternativa a la presidencia al gobierno y de repente otra vez tienen la culpa a los mismos tienen la culpa naturalmente Podemos y Ciudadanos por sus vetos cruzados es incomprensible a mí a mí esto me parece un contrasentido esto a los mayores de edad nos da hasta un poco de vergüenza de verdad porque como en algunos programas de televisión yo creo que nos dan de comer comida basura en vez de un buen aperitivo una comida saludable no, no comida basura para que lo compre mucha gente para que haya mucha audiencia y para que haya mucha publicidad y nada a vivir que son cuatro días ¿no? aquí lo que todo Cristo perdón todo Dios se ha comprometido seriamente y a mi secretario general incluso se le oye decir en un colegio a los niños no habrá terceras elecciones no habrá por tanto lo que tienen que hacer es cumplir lo que han dicho porque el problema no es cuando se celebran o dejan de celebrarse el problema fundamental es que todos se comprometieron a que iban a hacer lo indecible para que no hubiera unas terceras elecciones que lo cumplan que lo cumplan y de cualquier manera con cualquier pacto no vamos a ver no no con los pactos con los pactos que se dan en Europa con los que acuerden con determinados pactos o sea claro los pactos o sea pactando con el PP pero vamos a ver Margarita estando tú aquí presente te he dicho con todos los respetos ¿no? ha habido gente que cuando yo he planteado la necesidad de un acuerdo entre los partidos constitucionalistas para hacer frente a los retos que tiene España y los españoles que los tiene de todo tipo los tiene económicos los tiene sociales los tiene territoriales tenemos problemas de una gravedad extraordinaria siempre se me decía el SPD pagará las consecuencias del acuerdo al que llegó con la CDU pues hasta ahora no parece que sea verdad los datos me dan a mí la razón y no se las no os lo dan a los que defendíais que el Partido Socialista se pegaría una castaña porque las dos elecciones que se han producido en Landers alemanes la que ha perdido es la CDU y el SPD oye perdón la última elección fue el domingo y el SPD perdió más de 7 puntos y la CDU más de 5 luego se ha dado mayor castaña el SPD y en los sondeos obviamente desde que pactaron no ha habido elecciones generales son el año que viene y por lo tanto solo podemos hablar de sondeos los sondeos le dan a los dos principales partidos hace poco por primera vez la CDU CSU y el SPD no llegaban al 50% por primera vez o sea que son sondeos hemos visto el éxito de algunos sondeos aquí pero hombre de momento no se atribuye un éxito por lo menos hasta el año que viene cuando se vaya a votar y si quiere que analicemos los resultados en los en los estados lo podemos hacer pero se están dando una castaña los dos permanentemente los dos he dicho los dos entre otras cosas por el ascenso de la ultraderecha de la ultraderecha yo respeto todas las opiniones yo no lo sé si es por el pacto ahí está influyendo el tema de la inmigración yo respeto todas las posiciones pero lo que es cierto es que las dos elecciones que ha habido en los dos que se han dado gobiernan si lo quieren la coalición SPD CDU en Berlín no perdón en Berlín está por ver que no ocurra esa coalición que tampoco le gusta a usted con dilinque está por ver pero me deja un segundo digo que pueden gobernar otra cosa es que el SPD opte por otra por otra coalición yo lo que digo es que ambos los dos que formaron una coalición que si lo hicieron imagino que es porque tuvieron en cuenta el problema que había para los alemanes es decir para el bienestar de los alemanes y no siempre tener en cuenta el resultado que yo puedo obtener si pierdo un punto o pierdo dos puntos o pierdo un oiga en política cuando se habla en política con mayúsculas las organizaciones políticas están al servicio de la sociedad y cuando a un partido le votan más que a otro puede ser por dos razones fundamentalmente por dos porque al que más le vota lo hace mejor o porque al que menos le vota lo hace mucho peor y comparativamente con el otro pierde por tanto oiga dejémonos de quejarnos sobre lo que deciden los españoles los españoles nos han puesto con 85 escaños y con 85 escaños no se puede gobernar eso con 85 escaños es engañar a los españoles pretender gobernar eso lo ha dicho todavía Susana Díaz esa es mi opinión bueno ya lo es con 137 ya lo es ya es complicado con 137 porque con 137 el partido popular estaría fundamentalmente en manos de la oposición totalmente yo no quiero tener un un debate contigo no ha abierto la boca le estoy escuchando con mucha atención si tú le pides la palabra te la da y si no por supuesto si lo tenéis para discutir nos vamos a comer un día bueno podemos debatir aquí y comer un día pero si con 137 es evidente que la oposición tiene tiene al gobierno agarrado por ahí por donde se dice por donde se dice que se agarra bien y fuerte es evidente pues no te digo nada con 85 con 85 te dan un soplido y te mandan a freír espárragos salvo que haya un acuerdo de gobierno que amplíe ese número yo lo único lo único que digo lo único que digo es que en política en política en un país que ha conocido la dictadura que la hemos conocido que hemos vivido en ella que algunos han pagado la consecuencia de vivir en ella muchos muchos la pagaron donde se decidió algo que se llama encontrar una solución a través de la concordia hasta había premios en España sobre la concordia ¿verdad? que se dieron a personalidades importantes de distintos signos políticos donde el diálogo ha sido una cosa fundamental es absolutamente incomprensible incomprensible que el primer que el partido que gana las elecciones y el que queda segundo cuando tienen una reunión el segundo diga que era una reunión totalmente prescindible eso no se puede aceptar de buen grado no se puede de buen grado el otro se puede aceptar es decir yo he negociado muchos convenios en mi vida muchísimos convenios hasta en una ocasión me mandaron negociar un posible acuerdo de coalición con la UCB fíjate después del intento del golpe del golpe de estado del 81 hubo una intención de formalizar un gobierno de coalición del partido socialista con la derecha entonces española con la UCB y se estuvo hablando hubo a mi me mandaron donde bueno acompañado de Miguel de Miguel de Miguel de Miguel de Miguel por cierto yo le iba acompañando supongo pensar a la gente otros pensar que me acompañaba él a mí o que ibas en paridad o que íbamos pero seguimos negociando ¿cuál es el problema de una negociación? pues el problema es cuando las partes o se ponen de acuerdo o discrepan y cuando discrepan una vez sentados a negociar y poniendo sus mínimos sus mínimos vitales encima de la mesa respecto del otro y se puede uno levantar sin acuerdo porque el otro no le afecta nada de lo que pide o no le afecta lo que es absolutamente fundamental para que se pueda sentir satisfecho pueda estar en la oposición pueda condicionar la capacidad del gobierno pero claro no sentarse no sentarse y que haya algunos que hagan campaña a través de tuís diciendo auténticas barbaridades a algunos compañeros bueno eso eso no es de la historia del socialismo eso es otra cosa eso es de la asamblea de una universidad esas son esas son tonterías oiga siéntese usted a negociar siéntese y y y ponga sus condiciones y si usted se levanta sin acuerdo entendería cualquiera entendería que ha hecho un esfuerzo por intentar llegar a un acuerdo lo que usted no puede decir es que la culpa es del otro cuando usted dice que la reunión que tiene con él es una reunión intrascendente no puede ser pero además las evidencias lo que es evidente por qué cuesta tanto verlo con claridad si es como dos y dos son cuatro es que no son cinco a ver un momentito José Luis Corcuera un momentito ahora seguimos con José Luis Corcuera además así he tenido oportunidad de intervenir todos y le planteéis cuestiones al señor Corcuera antes voy a saludar ya a Alberto Noñez Fejó lo tenemos en Santiago de Compostela candidato del Partido Popular a la Asunta de Galicia presidente en funciones y en fin a cinco días ya de las elecciones de Galicia señor Noñez Fejó buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches bueno vamos a ver estamos a cinco días de los comicios las encuestas dicen que usted va a revalidar por mayoría esa presidencia de la Asunta no sé si eso le tranquiliza o le intranquiliza en la medida en que eso puede también en fin dejar en manos de unos electores muy confiados el quedarse en su casa por ejemplo el próximo domingo ¿cómo lo ve? pues sí la verdad es que las encuestas dicen eso que podemos sacar la mayoría pero también es verdad que las encuestas en el año 2009 la primera vez que me presenté yo tuve la confianza mayoritaria de los gallegos esa encuesta decía que no íbamos a sacar la mayoría por lo tanto en el 9 nos decían que no íbamos a sacar la mayoría y la sacamos y en este 2016 nos dicen lo contrario y yo espero por lo tanto con mucha cautela el resultado de las encuestas y después de lo que hemos vivido en Europa con las encuestas a favor del sí de los británicos Europa y del no al Brexit pues al final los británicos se levantaron fuera de la Unión Europea por lo tanto las encuestas encuestas son y en un panorama político tan volátil donde además hay que dividir entre 5 partidos políticos sacar una mayoría estable sería una excepción en España no la hay en este momento y por lo tanto soy consciente de que vamos a sacar un excelente resultado pero hasta el 25 de septiembre no vamos a saber si Galicia es una excepción de estabilidad o por el contrario Galicia se mete otra vez en los bloqueos que en este momento están existiendo en algunas comunidades autónomas y lamentablemente en el bloqueo de todos los bloqueos que es el bloqueo del gobierno de España desde el año pasado desde diciembre del año 2015 ¿está usted apelando al voto útil precisamente para garantizarse intentar garantizarse esa mayoría que le permita gobernar? Sí la verdad es que sí y estoy apelando a una gran coalición con los ciudadanos de Galicia por dos razones la primera porque creo que es bueno que un presidente de una comunidad autónoma lo puedan elegir directamente los electores en las urnas que ese presidente tenga un mandato de las urnas lo suficientemente claro para que después los partidos políticos que han perdido las elecciones no cambien el designio mayoritario de las urnas porque es verdad que los sistemas parlamentarios siempre se han entendido como aquel sistema que consiste cuando alguien no saca una mayoría suficiente en completar esas mayorías dentro del parlamento pero lamentablemente el sistema parlamentario español se está convirtiendo en que la minoría bloquea a la mayoría y por lo tanto los resultados en las urnas quedan desdibujados en consecuencia yo pretendo que los socialdemócratas gallegos los que no están de acuerdo en que el candidato al partido socialista se ponga a disposición de las mareas de Podemos para conformar gobierno incluso para apoyar a un posible presidente de las mareas de Podemos por parte del socialismo gallego pues a esos socialistas que no están de acuerdo con eso yo quiero representarles y me ponga a su disposición y también a muchos simpatizantes de ciudadanos que saben que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa también les pido ese apoyo porque sé que puede haber votos moderados de ciudadanos que no entren en el parlamento gallego como consecuencia de que al final no consigan eso dicen las encuestas no consigan representación parlamentaria por lo tanto una gran coalición de socialdemócratas de Galicia de simpatizantes de ciudadanos y de votantes y simpatizantes del PP esa gran coalición sí que permitiría que Galicia no pierda un minuto y que Galicia tenga un gobierno salido de las urnas directamente la noche el 25 de septiembre si usted gana señor Noñez Fijó y consigue formar gobierno está claro que usted continuará al frente de la Junta de Galicia pero si usted gana y no consigue formar gobierno ¿qué hará? Bueno y esto es como si le preguntan al capitán de un equipo que estaba a punto de saltar al césped ¿qué hará en el caso de que pierda el partido? Bueno usted yo no tengo más objetivo que ganar no tengo más ambición que volver a ser el presidente de los gallegos y a estas alturas de mi vida después de 8 años de presidente de Galicia y después de haberle pedido a los gallegos consecutivamente dos veces su confianza y me la han otorgado yo ya no no el planteamiento no es unas siglas frente a otras mi objetivo no es vencer a los adversarios mi objetivo es garantizar un gobierno estable en Galicia un gobierno donde no nos hagan elegir entre si somos gallegos o somos españoles un gobierno que mantenga las cuentas y la comunidad autónoma saneada y un gobierno que busque la unión de mi pueblo por lo tanto el objetivo en este momento es ganar y yo no contemplo otra posibilidad que seguir sirviendo a mi pueblo hasta el año 2020 es decir cuatro años de estabilidad iguales que los que hemos garantizado en los últimos 8 está influyendo en el ambiente de estas elecciones en Galicia la situación de bloqueo que se vive en la política nacional y que podría abocarnos a unas terceras elecciones y cómo sí claro formamos partes de España y estamos perplejos de que por primera vez en nuestro país se haya votado dos veces consecutivas primera vez en la democracia y más perplejos todavía porque el partido que ha ganado las dos veces y la segunda con más intensidad que la primera y los partidos que han perdido por segunda vez las elecciones y las han perdido con más intensidad que la que perdieron en diciembre pues oiga no dejen formar un gobierno y que su alternativa en este momento no es una alternativa de un gobierno distinto es una alternativa de que no haya gobierno en España estamos todos perplejos y todos sorprendidos de una frivolidad y de un secuestro político de 47 millones de españoles que esto si nos lo cuentan si nos lo cuentan como anterioridad pues no lo hubiésemos creído si a usted o a mí o a los televidentes de su programa nos dicen oiga ¿usted cree que España puede llegar a bloquearse durante nueve meses consecutivos y que los que pierden le dicen al que gane que tiene que irse y que no plantean ninguna alternativa distinta sino simplemente que no haya gobierno si nos preguntan eso usted y a mí diríamos no, no, a ver usted se equivoca de país en España el partido socialista ha gobernado 22 años 16 de los cuales sin mayoría absoluta el presidente Rodríguez Zapatero no conoció la mayoría absoluta nunca y el presidente González en dos legislaturas no tuvo mayoría absoluta y Adolfo Suárez tampoco conoció la mayoría absoluta nunca en definitiva hubiésemos dicho usted y yo mire en España estas cosas no pasan ¿quién nos iba a decir que en España estas cosas lamentablemente si pasan con más intensidad que en ningún otro lugar de Europa? Llevado todo esto al terreno de lo práctico si usted consigue esa mayoría necesaria para poder seguir gobernando Galicia ¿qué situación va a afrontar a partir del día 25 mientras aquí continuamos con esta situación de bloqueo? Mientras aquí no se forma gobierno no hay presupuestos etcétera, etcétera ¿qué consecuencias tendría usted que afrontar y qué en fin panorama tendría usted que lidiar desde el punto de vista de la gestión en Galicia? Bueno como todos los presidentes autonómicos que no podemos hacer las cuentas y no podemos hacer las cuentas porque el Congreso de los Diputados no nos ha dicho qué dinero tenemos para la sanidad la educación las universidades y los servicios públicos y tampoco nos ha dicho algo elemental que es el déficit público que vamos a tener autorizado las comunidades autónomas por tanto estamos en un limbo en un limbo político en un limbo presupuestario en un limbo económico en un limbo de las finanzas públicas y estamos levitando en esa situación desconocida pero en fin yo lo que haré si los gallegos me confían en la gobernabilidad de Galicia es ponerme a hacer el presupuesto con una estimación de ingresos prudente ya hemos silvanado las cifras globales del presupuesto de la Junta de Galicia y lo que intentaré es pues hacer todos los documentos presupuestarios para que una vez que haya gobierno en Galicia podamos presentar ese presupuesto y por supuesto que iré a ver al gobierno en funciones y le pediré al Congreso de los Diputados algo muy sencillo mire si ustedes no se ponen de acuerdo en proclamar al presidente del gobierno si ustedes no se ponen de acuerdo en que España tenga un gobierno si ustedes no se ponen de acuerdo en los presupuestos generales del Estado oiga por favor déjenos gobernar a las comunidades autónomas donde hay gobierno déjenos gobernar la sanidad los servicios públicos y la educación de España y esto el Congreso de los Diputados lo puede hacer con tal de convalidar un real decreto que dicte el gobierno o en su caso con tal de llegar a un acuerdo en el techo de gasto esto se puede hacer por lo tanto yo les pediré que no solamente no bloqueen el gobierno de España sino que por favor no bloqueen todos los gobiernos del Estado a todos los gobiernos del Estado de las autonomías venga preguntas para Alberto Neñez Fijón me acompañan aquí compañeros colegas que probablemente tengan también interés en plantearle alguna cuestión Pablo Montesinos presidente buenas noches dos preguntas breves usted ha dicho en varias ocasiones que Ciudadanos no va a tener escaños pero sé que su equipo usted mismo ha abarajado que entre el 3% el 4% de los votos podría ir a esa formación teme usted que ese posible voto a Ciudadanos provoque que no tenga mayoría absoluta el próximo domingo y mi segunda pregunta le reformulo una pregunta que le ha hecho Antonio y es muy concreta me gustaría saber si su carrera política termina en Galicia en los próximos cuatro años si usted es presidente de la Junta o si todavía deja la puerta abierta a que en algún momento dé el salto a Madrid la primera pregunta Montesinos es clarísima si Ciudadanos los votantes de Ciudadanos pueden o no condicionar la mayoría estable de un gobierno la respuesta es que sí sin duda la respuesta es que sí por eso le propongo a los votantes de Ciudadanos que confíen en que la única posibilidad que tenemos para que las mareas de Podemos y el populismo lamentablemente en alianza con el Partido Socialista no presida la comunidad autónoma la única posibilidad real es hacer un pacto es hacer un pacto preelectoral entre mi candidatura y los simpatizantes de Ciudadanos para que me den su apoyo y me respalden para garantizar que no haya un gobierno populista en Galicia esos tres o cuatro puntos que las encuestas señalan de voto favorable a Ciudadanos que no da un escaño ni un escaño en ninguna provincia pueden posibilitar o imposibilitar la estabilidad del gobierno gallego y por lo tanto pueden facilitar de forma no buscada al contrario pero lamentablemente los efectos de la ley es que los votos de Ciudadanos que no entran en el Parlamento gallego benefician los escaños de las mareas de Podemos y en relación con la segunda cuestión yo tengo un compromiso lo he venido cumpliendo todo ha llegado uno de los años desde el año 2003 que me he venido a Galicia el año 2016 y han pasado 13 y tengo otro compromiso por cuatro años más en la comunidad autónoma y por lo tanto yo no le puedo faltar ese compromiso a los gallegos si los gallegos quieren que me quede en Galicia yo estaré en primer tiempo de saludo agradeciendo la confianza e intentando que Galicia siga creando empleo que la economía mejore y que nuestros servicios públicos estén garantizados y que los hagamos más eficientes y con más prestaciones ese es el objeto y ese es el contrato lo entiendo lo entiendo pero entonces no cierra la puerta por completo a que pongamos en el año 5 vaya usted y dé el salto a Madrid la puerta a Madrid no la cierra por completo aunque su compromiso sea de la próxima legislatura para Galicia ¿no? hombre si usted me pregunta qué voy a hacer en el año 2020 cuando todavía no sé lo que va a pasar el 25 de septiembre la verdad es que mire si usted me diese algún dato de lo que va a pasar el 25 de septiembre coincidiese con la realidad le podría contestar con mayor concreción pero mire mi obsesión es lo que va a pasar el domingo el domingo nos jugamos una Galicia del sí o una Galicia del no y comprenderá usted que después de trabajar ocho años uno se la juega todo a que salga la Galicia del sí venga preguntas concretas por lo que va un mal de tiempo Manuel Rico buenas noches señor Feijó usted en recientes entrevistas ha dicho que el PP ha perdido tres millones de votos más o menos probablemente por la corrupción o por la forma en que reaccionó ante la corrupción en Galicia uno de los temas que se está investigando es el de los cursos de formación falsos presuntamente falsos donde el conseguidor es una persona que se llama Pachi Lucas y que en fin el principal acusado en ese presunto escándalo de corrupción ha dicho que es amigo suyo yo le quería hacer dos preguntas muy concretas una si es amigo suyo realmente o eso no es así y segundo si se terminase demostrando que se ha desviado dinero de la asunta mediante la intervención de esta persona si usted asumiría responsabilidades políticas en primer lugar dado que parece ser que usted conoce el caso usted debería de saber que este caso lo ha denunciado la asunta de Galicia si si y quien ha denunciado la presunta utilización incorrecta de en una empresa o y después parece ser que tenía ramificaciones en otras dos el que hemos puesto la inspección el que hemos inspeccionado los cursos y el que hemos trasladado el expediente a la fiscalía ha sido la asunta de Galicia por lo tanto la asunta de Galicia no está denunciada en ese caso al contrario la asunta de Galicia es la denunciante en ese caso fíjese usted si en otras comunidades autónomas hubiese sido el gobierno de esa comunidad el que hubiese denunciado los cursos de formación mucho mejor nos iría al conjunto de los ciudadanos quiero decirles que nosotros vamos a seguir inspeccionando cualquier tipo de actuación afecta a quien afecte y por supuesto no vamos en ningún caso a mirar por otro lado si encontramos alguna irregularidad esa irregularidad se va inmediatamente a la fiscalía Paco Rosero venga yo me gustaría Antonio hacerle dos preguntas al señor Fejo una primera es el llamamiento que ha hecho a lo largo de la entrevista ha hecho un llamamiento en concreto a los socialdemócratas considera que el partido socialista ha abandonado precisamente al electorado socialdemócrata y se ha entregado el nacionalismo eso por un lado y por otro lado estamos viendo que la campaña sobre todo a medida que pasa las horas está siendo de una va subiendo el tono la dureza la descalificación hoy mismo Pablo Iglesias ha hecho una descalificación a su gestión vinculándolo con determinada fotografía y determinadas digamos amistades no recomendadas ¿qué le parece primero la primera pregunta y segundo esta reacción de Pablo Iglesias que hasta ahora no había tenido una intensa participación en la campaña gallega? sí yo le pido a los socialdemócratas gallegos que saben que me une más nos une más a la socialdemocracia gallega y a mi planteamiento ideológico que lo que le une a los socialdemócratas gallegos con las mareas de Podemos y le pido ese voto le pido esa confianza precisamente porque ellos y yo lo que pretendemos es que el populismo no se instale en la Junta de Galicia y como su partido en este momento no se lo puede garantizar al contrario lo que quiere es formar un gobierno con el populismo de las mareas de Podemos pues a esos socialdemócratas yo le pido ese voto si si eso es el resultado de tantos y tantos años del socialismo que llegó a tener la mayoría de las ciudades gallegas hoy el partido socialista en Galicia en muchas ciudades es la cuarta fuerza y el partido socialista en Galicia las encuestas así lo refieren puede convertirse muy por debajo de la fuerza de las mareas de Podemos yo creo que ese tipo de cosas a los socialdemócratas no les gusta y tenemos más cosas en común entre la socialdemocracia gallega y yo que entre la socialdemocracia y el populismo de Podemos sobre los insultos y las descalificaciones del señor Iglesias siempre que viene a Galicia dice lo mismo no se cree usted que esta es la primera vez que lo dice siempre que ha venido a Galicia dice lo mismo bueno yo creo que venir a una comunidad autónoma para insultar a los gallegos no es un buen planteamiento político venir a una comunidad autónoma para insultar al presidente que los gallegos han elegido dos veces como mayoría absoluta me parece que tampoco es un buen planteamiento político pero me da la sensación que en Podemos en este momento el insulto ya es una forma de subsistencia estamos viendo esta tarde me han pasado mis colaboradores pues los insultos y las descalificaciones entre el señor Pablo Iglesias y el señor Arrejón cuando usted insulta a todo el mundo al final acaba insultando también a los suyos pero en fin el escenario y la estrategia política de Podemos no me hago responsable de ella lo que sí me hago responsable es que los gallegos me conocen bien saben quién soy saben dónde vengo saben lo que he hecho y por eso nunca nunca estaré suficientemente agradecido a los gallegos de que me hayan dado dos mayorías absolutas consecutivas y según refieren hay posibilidades de conseguir una tercera José Manuel Lláñez y Víctor Eprego y cerramos la entrevista Buenas noches señor Núñez Feijó usted me da la sensación de que se quiere convertir en el candidato atrapalotodo porque quiere los votos de los socialdemócratas moderados y no da por buenos los resultados de algunas encuestas o dice no fiarse en lo que respecta al resultado que usted pueda obtener pero en cambio certifica como un hecho fehaciente que los resultados de las encuestas van a impedir que Ciudadanos tenga representación parlamentaria por cierto alguna encuesta dice que sí entran en el Parlamento y por tanto aniquila la posibilidad o ofrece incluso casi le he entendido y si no corríjame casi que hagan un pacto preelectoral se retiren y vayan los votos para usted cómo se maneja esa contradicción en cuanto a la fiabilidad de los datos de las encuestas para usted no se los cree pero para Ciudadanos los da seguros No lo que las encuestas refieren es que Ciudadanos tienen este momento fluctúa depende de la provincia entre un 2 largo un 3 un 3,5% de voto la ley en Galicia señala un mínimo de un 5% para tener representación en la provincia por lo tanto las encuestas lo que refieren es que no va a tener representación porque no llegarán al 5% mínimo y por lo tanto a esos votantes que les unen lo mismo que a mí su interés para que no nos hagan por ejemplo tener que elegir entre España o Galicia o que nos une el bilingüismo cordial del conocimiento de las dos lenguas pero la cordialidad en el uso de las mismas y el poder tener en las escuelas públicas en Galicia pues un equilibrio entre las dos lenguas y la ambición de conocer inglés que es el problema que tiene el problema lingüístico de Galicia como el de España en este momento es el inglés en consecuencia yo a esos claro que les pido el voto porque es un voto moderado que no puede quedarse fuera del parlamento mire Ciudadanos en las últimas elecciones generales en Galicia obtuvo 133.000 votos número de escaños cero en Castilla-La Mancha mi compañera María Dolores de Cospedal sacó la mayoría absoluta menos un escaño Ciudadanos tuvo miles de escaños pero no consiguió un parlamentario en Castilla-La Mancha si unos pocos votos de simpatizantes de Ciudadanos en Castilla-La Mancha hubiesen optado por el Partido Popular de Castilla-La Mancha hoy Castilla-La Mancha no estaría en manos del Partido Socialista y Podemos esto es lo que sabemos y en consecuencia hemos de pedirle ese voto hay votos en la ciudad de Coruña que lo que han hecho para las municipales es que Ciudadanos no tenga ningún escaño y que las mareas de Podemos son los que están gobernando en Coruña exactamente igual en Ferrol al PP le faltaron dos escaños si hubiésemos tenido los votos que fueran Ciudadanos tendríamos mayoría absoluta en Ferrol por lo tanto yo no estoy pidiendo nada extraño yo lo que le estoy diciendo a los votantes de Ciudadanos es que les necesito para conseguir que no haya un gobierno cuatripartito entre Podemos Mareas Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego y para que tengamos un gobierno estable con muchas cosas que nos unen por lo tanto lo que les propongo es una gran coalición esto pues lo tuvimos en el 2012 38 escaños en la mayoría absoluta tuvimos 41 es evidente que hubo gente que nos votó mucha gente que nos votó las tenía el presidente Fraga en Galicia cuando sacó 42 incluso una vez sacó 43 escaños a nivel de España la tuvo Felipe González la tuvo José María Aznar en el año 2000 la tuvo el presidente Arajón en el año 2011 hay gente pues que dice oiga yo puedo ser más o menos simpatizante de este partido pero si no me gusta su candidato ni me gusta lo que propone yo no tengo ningún inconveniente en votar otro partido que no siendo mi primera opción en este caso si lo es porque prefiero esta opción a la que me ofrece el partido que normalmente he votado lo que planteamos aquí es tener un gobierno y no un desgobierno mire el bipartito que gobernó Galicia entre los años 5 y el año 9 pues es un gobierno en el que ni siquiera los socialistas y los nacionalistas que lo ejercieron hablan de él probablemente ¿por qué? porque no han quedado muy satisfechos pues mire ¿qué razón tienen los gallegos ahora si no han quedado satisfechos con el bipartito tener ahora un gobierno cuatripartito formado por las distintas desagregaciones del bloque el candidato de las mareas de Podemos viene del bloque el candidato del partido socialista en Galicia viene del bloque más el bloque auténtico más Podemos hombre yo no creo que eso a Galicia le interese la verdad bueno una última pregunta señor Núñez Fijo Victoria Prego venga buenas noches señor Fijo ¿hasta qué punto su hipotética victoria electoral será determinante para fortalecer la posición del partido popular en España la formación de gobierno y la supervivencia de Mariano Rajoy políticamente? creo que una victoria del partido popular en Galicia es buena para la gobernabilidad de España creo que es buena para el partido popular de Galicia y en mi opinión también es buena para la democracia porque yo lo dije antes creo el sistema parlamentario español está deslizándose hacia unas maneras distintas de las que fue concebido y el parlamento no puede ser aquella cámara que elige a un diputado con menos votos en contra del diputado que ha ganado las elecciones y eso no digo que no sea legal pero requiere una reflexión y en mi opinión requiere una reforma urgente de la ley electoral por lo tanto creo que es bueno para la democracia creo que es bueno para el fortalecimiento de mi partido y creo que es bueno también para la gobernabilidad de España si mañana si mañana un candidato o de otro lo que le pregunto es hasta que punto para mi partido y a consecuencia es bueno para el presidente del partido Mariano Rajoy depende de una manera importante de su victoria electoral las posibilidades de Rajoy bueno en primer lugar Mariano Rajoy está haciendo campaña en Galicia porque la conoce bien porque la quiere igual que yo porque somos ambos ambos gallegos y bueno pues estará ahora no sé si acabará un meeting ahora que tenía creo que en la provincia de Lugo pero vamos si no está acabando lo habrá acabado y mañana tiene más y yo también tengo más hoy ha estado Soraya en Santa Marina ha estado la presidenta de Castilla perdón la presidenta de la Comunidad de Madrid en fin aquí estamos cada uno en su sitio desplegados por el territorio porque una mayoría vuelvo a insistir una mayoría absoluta es una mayoría excepcional en este momento en consecuencia esto nos viene bien en mi opinión sin duda primero al Partido Popular de Galicia segundo a su candidato y tercero al conjunto del Partido Popular de España pero si hubiese un fracaso electoral en Galicia es decir si las mareas de Podemos nos ganan o nos gana el Partido Socialista hombre yo creo que eso sería muy grave si el Partido Popular de Galicia le saca 15 20 puntos de diferencia al segundo y nos quedamos a unas décimas de la mayoría estable o de la mayoría absoluta yo no creo que eso se pueda considerar un fracaso electoral y no creo que eso afecte para nada al presidente Rajoy en todo caso afectará al candidato que soy yo que no ha sido capaz de conseguir esa mayoría estable que es nuestro objetivo y nuestra ambición bueno Alberto Noñefijo gracias muy buenas noches y el domingo veremos a partir de esta hora ya sabremos el resultado de esas elecciones sin duda muy bien pues nada yo estoy muy interesado en saber cuál es el resultado de ese gran partido de la democracia que va a jugar Galicia yo insisto espero que gane Galicia porque Galicia se merece ganar pues yo me despido con un término muy taurino o una frase muy taurina que Dios reparta suerte en las urnas si me permite muy bien fantástico que reparta suerte a los gallegos y que el apóstol Santiago ha hecho una mano exactamente gracias señor Noñefijo muy buenas noches bueno vamos a ver José Luis Corguera que estaba atendiendo y en fin escuchando con interés esta entrevista ¿quería decir algo sobre esto? si yo quería estoy aquí invitado y no quería intervenir porque los corresponden a los que están a los periodistas y yo comprendo esa petición que ha hecho a los socialdemócratas moderados porque está en campaña electoral y por tanto está pidiendo los votos o todos los votos que pueda conseguir pero yo le diría a esos socialdemócratas que voten al partido socialista obrero español porque soy de los copino igual soy un iluso absoluto que el partido socialista en algún momento se va a dar cuenta de que no es posible gobernar con quienes no tenemos nada en común si eso se produjera si lo que dice el señor Feijó se produjera en contra de la opinión que yo acabo de manifestar el primero que le pediría disculpas sería yo pero un matiz es que el partido socialista en Galicia ya ha dicho que su único objetivo los partidos dicen muchas tonterías los partidos dicen muchas tonterías en campaña y no te digo cuando están en precampaña hoy una vez duda usted que se alíe con las mareas para gobernar he dicho que en algún momento en algún momento recuperará el sentido común para no pactar con aquellos que aunque se postulen de izquierda son claramente antagonistas del proyecto del partido socialista obrero español para España pero de momento están dando muestras en todo caso en comunidades autónomas en ayuntamientos de que quieren ir al menos de la mano con la alianza de Podemos he sido siempre muy crítico en Galicia el partido socialista ha dicho claramente que va a intentar por todos los medios que Feijó salga de la asunta y que para ello se aliará con cualquier formación política en todo caso puedo lanzar mi pregunta al señor Corcuera porque quería sobre el Comité Federal usted ha dicho muy claramente que si usted formara parte del Comité Federal ya habría dicho que el señor Pedro Sánchez y su ejecutiva se deberían de haber ido mi pregunta es si usted cree que los varones territoriales la presidenta de Andalucía el presidente de Extremadura van a tener bueno el peso van a tomar la decisión de plantear un pulso de verdad a Pedro Sánchez o no porque hasta la fecha hemos visto que al principio parece que amagan que amagan pero al final nunca echan el pulso a Pedro Sánchez si cree que ese paso se va a dar estamos siempre acostumbrados a utilizar términos guerrilleros no lo sé no tengo ni idea yo digo lo que yo haría yo sé lo que algunos de ellos piensan y no discrepan de mi posición por lo menos cuando yo hablo con ellos pero ellos tienen la obligación a veces de pensar también en cuestiones orgánicas yo creo profundamente que si se ocurre lo que se vaticina vuelvo a insistir hay que dejar de creer hay que dejar de tener o de que las cuestiones orgánicas te frenen hay que salir a decir lo que te pida tu capacidad de análisis el problema de mi partido es que ha perdido 3.000 votos diarios desde el 2008 hasta diciembre del 2015 y no ha habido una sentada una sentada ¿verdad? para decir ¿qué nos pasa? ¿qué hemos hecho mal? ¿qué es lo que hemos hecho mal? porque algunas cosas hemos debido hacer la culpa no la puede tener el empedrado alguna responsabilidad tendremos todos algunos más que otras sin ninguna duda pero la cerrazón es muy mala en política la cerrazón la política con mayúsculas es estar abierto a la negociación y al pacto eso es lo que piden los ciudadanos porque si no solamente sería posible gobernar cuando sacan mayoría absoluta y eso desgraciadamente está muy lejos de ser posible en la España de hoy por tanto hay que dialogar ¿con quién no es posible en mi opinión sí dialogar pero no pactar con aquellos que quieren destruir la España constitucional con esos para mí es imposible pero insisto cuando hablan cuando alguno habla de la historia de mi partido antes he dicho que si se referían a Pablo Iglesias o a Largo Caballero Pablo Iglesias fue un enemigo contumaz de los defensores del Estado Federal por tanto si nos vamos a la historia no se encuentra sustento pero es que hemos estado siempre en contra siempre un periodo al salir de la clandestinidad ¿verdad? o en los últimos años de clandestinidad donde perdimos el sino y hablamos de la independencia de los pueblos de España se corrigió inmediatamente pero todavía me acuerdo de uno que es tan activo que como los vizcaínos no pensábamos esos nos decía con esa voz tan modulada que él tiene que éramos unos brutos porque no entendíamos el problema nacional vasco lo entendíamos como casi siempre mejor que él como la historia ha demostrado ¿verdad? es decir en una situación como esta quienes tienen o pueden poner en la mesa aspectos que tienen que redundar en mejorar nuestra constitución es que no se dan cuenta por ejemplo que se pongan de acuerdo quienes se ponga el Partido Popular es imprescindible absolutamente imprescindible para cambiarla hablarán con el Partido Popular supongo que sí porque es que si no no se cambiará pero es que si no no será posible y a propósito a propósito ayer fue a declarar al Tribunal Supremo un diputado que está acusado de prevaricación desobediencia y malversación ¿cuántos de ustedes y en cuántos programas de televisión y de radio han pedido su dimisión del Parlamento? ¿a quién se refiere Corcora? a Ones señor Ones ¿cuántos ha habido cuántos está acusado si se me apura de más cosas que la señora Rita Barbera pero otro tipo de cosas pero perdón un momento diferentes pero no menos graves yo yo que me he recorrido media España defendiendo el texto constitucional para que los ciudadanos lo votaran en el momento que había que hacerlo si algo aprendí es que a partir de ese momento la presunción de inocencia era un valor inviolable en la vida pública española la responsabilidad política también es una cuestión que no se puede invalidar pero la presunción de inocencia es inviolable absolutamente inviolable por tanto yo que siempre me he distinguido por defender cualquiera que fuera el supuesto fuera del PP o fuera del PSOE o fuera de cualquier otro partido esa dialéctica que acabo de explicar creo estar autorizado para poder decir que cuando le defendí a mi compañero Pepe de los improperios que en este país se lanzaron contra él y de una instrucción en mi opinión manipulada creo recordar en la ponencia de Lugo y yo defendí su inocencia porque creía sinceramente y estuvo y el Supremo decidió que no había motivos para ser juzgado que hubiera pasado si le hubiéramos exigido que entregara el acta hubiéramos cometido una indecencia una indecencia por tanto yo no estoy dispuesto a cometer indecencias con nadie miren ustedes aquí el santo oficio desapareció hace mucho tiempo aquí la inquisición y este movimiento mediático jurídico o judicial a mí me revienta los tímpanos absolutamente ¿por qué me revienta los tímpanos? porque no oigo más que ruido solo ruido y las mismas cosas todos los días diez días hablando de la misma cosa leña al manzano venga leña al manzano sin la más minimatismo de caridad eso que se llama o de civismo es decir recordar que la constitución prevalece la presunción de inocencia o la caridad cristiana de aquellos que serán creyentes es terrible ¿quién se acuerda de lo que se dijo de Ramoncín? ¿quién se acuerda? ¿quién se acuerda de lo que se dijo de Ramoncín? absuelto no me va a poner yo que no viene el caso ¿quién se acuerda de la SGAE? meses y meses en este momento archivada provisionalmente ¿quién no se acuerda? yo me acuerdo del periodista que lo hizo al que habría que pedirle responsabilidades ¿eh? porque aquí claro como estamos todos pidiendo responsabilidades el que en pleno campeonato de Europa de fútbol aparece una noticia primicia que el portero de la selección española está siendo investigado por temas que tienen que ver con delitos sexuales incluso con menor y que hay implicados jugadores otros jugadores de Madrid o del Atleti ¿les han llamado a declarar? no ¿se han chivado? sí ¿qué pasa aquí? que sí José Luis no que sí no pero no con el sí no vale no no es que te quiero decir el acto de constricción el acto de constricción que estamos aquí en esta cadena ¿dónde queda el acto de constricción? estoy totalmente de acuerdo y propósito de enmienda estoy totalmente de acuerdo aprovechar y opinar todo y esa imagen y esa dignidad personal para muchos está perdida pero no te enfades pero la presunción de inocencia se puede aplicar a todos también a los que quieren romper España mientras no sean condenados pero te quiero plantear otra cosa quería hacer esta salvedad porque se ha hablado ayer de un diputado catalán que montó la de San Quintín ante el Supremo también le tenemos que otorgar la presunción de inocencia pero mira una cosa te quiero decir claro por eso yo no digo nada vale pero no decís nada hay cambios de nosotros sí decís no pluralices no perdona estoy hablando estoy hablando en general estoy diciendo estoy poniendo un ejemplo flagrante de doble vara de medir absolutamente eso es lo que llamo yo comida basura cuando se da comida basura hay hay un artículo que creo que firmó la semana pasada en el mundo el que es del miembro de la Academia de la Lengua Anson que dice la verdad de las mentiras y lo leí como le suelo leer a Raúl y como le suelo leer a Gustos que es gente que me encanta verdad y entonces lo leí y digo tiene razón porque cuando se dice demagógicamente estos los populistas a voz en grito porque la banca la se ha tenido que salvar con el dinero de los ciudadanos la banca no las cajas de oro la banca no por tanto hay muchas veces que decimos cosas que son aparentemente verdad y que en sí misma hay una gran mentira y no se dice de forma inocua se dice para poner de manifiesto que los bancos son unos canallas yo no tengo que defender a los bancos lo que sí digo es que en las cajas de ahorro estaban sindicatos partidos asambleas anuales y allí ni pin que sí José Luis pero permíteme que volvamos a la actualidad me lo permites por favor anda si eso no es actual más actual más próximo todavía mira una cosa te tuteo como otras veces porque nos conocemos hace muchos años y si me lo permites te sigo tuteando absolutamente vale esto en tu exposición última has comenzado diciendo que hay que estar abierto a la negociación y al pacto siempre entonces yo te pregunto un par de cosas muy concretas hoy se ha conocido de forma pública aunque ya lo sabíamos los que seguimos la actualidad política las gravísimas divergencias que hay entre el número uno y el número dos de Podemos Pablo Iglesias e Íñigo Irrejón entonces mi primera pregunta muy concreta y luego ¿divergencias por qué? acláralo porque la estrategia que quieren utilizar uno y otro para recuperar el voto perdido y para gestionar el futuro son diferentes uno Iglesias pide que hay que ser duros duros y contundentes ser agresivos dar miedo y dar miedo provocar miedo efectivamente y Irrejón dice que hay que seducir y ser más moderados para convencer a aquellos que no les votan ocupándose de los problemas de los ciudadanos entonces en el supuesto de que esto acabe en una situación de ruptura o de pre-ruptura te quiero preguntar la primera pregunta si esa actitud de diálogo que tú reclamas y que exhibes como muy positiva en cualquier caso sería bueno que el Partido Socialista entablara si no lo ha entablado ya conversaciones con el sector digamos más moderado de Podemos que representó en estos momentos Íñigo Irrejón y segundo yo no sé si estás tú enterado de que existen unas ciertas conversaciones entre la antigua Convergencia Democrática y gente del Partido Socialista no sé quiénes son los interlocutores de llegar a un acuerdo para un posible acuerdo de investidura sin que Convergencia la antigua Convergencia exigiera lo que ha venido exigiendo hasta ahora que es la famosa consulta para decidir entonces en ambos casos un acuerdo con Sánchez te refieres con Sánchez apoyar a Sánchez efectivamente pero quitando esa condición sin ecuano entonces en resumen ambas alternativas de diálogo solamente de diálogo tú las apoyarías en una Convergencia que retira la exigencia de la consulta y en un Podemos que se está fracturando y que hay un ala que quizás sí pueda entenderse con tu partido bueno en mi opinión un partido político no puede entablar un diálogo con una excisión de nada de algo que no se ha producido sería desde mi punto de vista sería políticamente una canallada no es posible pero en segundo lugar es que en general los medios en algunas televisiones de forma permanente están estos chicos ¿verdad? estos chicos están de forma permanente ahí se refiere usted a los de Podemos a los de Podemos Sí, claro Hace mucho tiempo que esas divergencias existían lo que pasa que llegaron a la conclusión de que para ganar votos había que parecer socialdemócratas lo dijo Pablo Iglesias nosotros somos socialdemócratas daneses no tiene ni puñetera idea de lo que es un ser un socialdemócrata danés pero da igual porque este cree que es catedrático de ciencia de ciencia política tengo la impresión que es un profesor no titular asociado no titular que no sé si le cogieron en alguna en alguna selección que se hizo o lo pusieron a dedo tampoco lo sé me gustaría saberlo dada la transparencia esta me gustaría saberlo no ha sido nunca socialdemócrata nunca Pablo Iglesias el de Podemos es un hombre que no hace muchos años decía que el sistema político venezolano lo hemos oído todos todos era el sistema adecuado para el sur de Europa hasta le comparó a Chávez con el CIG que ganaba dicen después de muerto ganaba de historias decía vivo ha sido un hombre generado de mucha preocupación cuando se muera el mundo acabará rendido a sus pies colas en los economatos porque esa forma de hacer política el que es comunista y lo disimula pero no comunista además de los de antes sino comunistas sobrevenidos que esto no tiene nada que ver con los comunistas que yo conozco los que yo conozco no tiene nada que ver con Julián Ariza o con Santiago Carrillo o con los comunistas de aquí esto no tiene nada que ver estos juntos comunistas trotskistas anticapitalistas pero Joaquín Almunia pactó en el año 2000 con los comunistas por eso al partido no lo olvidemos por eso al presidente yo trataré de no entrar en muchas contradicciones a Ramón Rubial le pedí la baja temporal del partido porque yo no podía votar esa lista y me dijo que no podía pero como resulta que había un antecedente que yo recordaba de Santiago Llanos que en paz descanse un histórico del partido socialista que es el que contribuyó a que yo entrara en él que como era miembro de la comisión negociadora por parte de la empresa de los convenios y él creía que la función de un socialista no podía ser defender a la empresa pues cuando le ponían porque era jefe de nóminas a negociar los convenios en la comisión de la empresa pedía la baja del PSOE fíjate hasta donde llegaban en aquel entonces como yo conocía esa anécdota y él también pues le dije que a mí me da bajar la baja temporal porque yo no estaba dispuesto a votar esa lista por tanto en eso tampoco he cambiado demasiado y sin que esto sea un mérito porque el que diga que no ha cambiado desde hace 40 años o es un estúpido o miente porque no cambiar hombre hay que irse adecuando a los tiempos pero adecuarse a los tiempos supone que en este momento Pablo Iglesias ha llegado a la conclusión de que tiene que dar miedo lo ha dicho hoy pero tiene que tienen que tener miedo los ricos porque cuando él lo gobierne los ricos bueno las van a pasar se ríen a mandíbula patiente en Monte Carlo a mandíbula patiente ¿sabes cuál es mi preocupación? a mí no me da ningún miedo por ejemplo no hay nada que me gustaría más que tener un debate con él a ver cuánto sabe este chico y con Errejón también a ver cuánto sabe este chico pero oye si hablamos de peras hablamos de peras yo no hablo de peras para que él me conteste con manzanas que es lo que suelen hacer cuando van a esos programas porque además oye hablan como un relámpago no paran en eso me parezco yo a ellos ahí hay que darle la razón yo no sé si ya para un momento y podemos intervenir los demás acabo ahora mismo sabes porque a mí no me da ningún miedo yo temo de que con esos gobernando el que esté en peligro sean los humildes ese es el problema yo creo que no puedo ir políticamente con esos grupos políticos porque los que creo que estarán en peligro serán los pensionistas ¿por qué? porque cuando se presentaron a las elecciones europeas iban a multiplicar las pensiones por dos luego bajaron en listón luego no sabemos y porque donde gobiernan ¿verdad? como es en Grecia en plena en plena investidura pues volvieron a pegar un bajón a las pensiones pero mire no sé si ha terminado no gobiernan en Grecia en Grecia gobernarán pero aquí varios compañeros de su partido gobiernan con su apoyo y no ha ocurrido nada con las pensiones ni nada similar bueno yo no han hecho nada perdón yo si puedo hablar tres minutos si no tres o cinco y no pasa nada entonces efectivamente compañeros suyos de partido gobiernan en comunidades y en ayuntamientos y no ha ocurrido ninguna catástrofe no ha ocurrido ninguna guerra mundial nada punto uno bueno en Madrid la presunción de inocencia a mí me parece muy bien para todos a mí me pasma cuando yo escucho los partidos constitucionalistas como si hubiese partidos no constitucionalistas la constitución y aquí hay una ley de partidos y por lo tanto todos los partidos también podemos es absolutamente constitucionalista y se presenta como un programa electoral igual que ustedes cambiaron del marxismo al no marxismo en los años 70 imagino que los demás también tienen derecho a cambiar ¿vale? OMS estoy absolutamente de acuerdo con usted no que la foto por ejemplo de ayer a mí me parece usted también habló el término de indecencia a mí me parece una presión a la justicia que no es necesaria pero si ya hablamos de fotos indecentes yo recuerdo una ante una cárcel ante una prisión para apoyar y por lo tanto para atacar la justicia de unos señores que habían sido condenados por terrorismo y que también eran compañeros de su partido eso también me parece muy indecente quiero decir por lo del doble la doble moral el doble rasero las contradicciones en el 2005 estuvimos escuchando al señor Feijo en el 2005 el PSOE su PSOE no sé si entonces también se dio de baja pactó con el bloque el bloque era independentista exactamente igual que hoy no escuché voces de los socialistas de los dirigentes ni de los viejos ni de los nuevos diciendo es intolerable me doy de baja no se puede pactar con el bloque gobernaron ustedes cuatro años en Galicia la banca no a mí no me no sé si es la banca o las cajas de ahorros para mí el problema de la banca es que el actual gobierno el actual gobierno dijo que no nos iba a costar un euro y ahora admiten que nos va a costar más de 40 mil millones a todos nosotros y a todos los que nos están viendo ese es el problema si fueron las bancas o las cajas estoy completamente acuerdo con lo que dijo ahí había sindicatos que hicieron cosas muy mal había partidos políticos que hicieron cosas muy mal pero nos va a costar 40 mil millones eso es lo grave bien dicho esto a mí me gustaría hacerle una pregunta usted por qué cree usted cree que los militantes digo por volver al tema del PSOE que me parece ciertamente interesante lo que puede pasar la semana que viene usted cree que los los varones críticos con la actual dirección ¿por qué no dicen que son partidarios de que gobierne Rajoy? ¿por qué no lo dicen abiertamente? ¿por qué no dicen el Comité Federal? ¿por qué no lo dicen en las ruedas de prensa las comparecencias cree que puede ser porque temen o porque creen no utilizo el término temor como algo negativo porque creen que la militancia del socialista apoya en este momento de forma mayoritaria la postura de Pedro Sánchez ¿cree que es por eso? ¿o cuáles son las otras alternativas posibles que usted como buen conocedor del partido Baraja? es posible señor Colcura ¿me permite usted que hagamos una pausa y responde a estas cuestiones que ha planteado Manuel Rico me parecen muy interesantes y luego también le doy la posibilidad claro hombre por favor Rosel y por supuesto Victoria también pero déjame que haga esa pausa responde Corcura a esto que ha planteado Rico y doy la palabra también a vosotros lo que pasa es que Rico le cuesta trabajo aceptar que yo yo vengo invitado sin cobrar y en cambio él es un tertuliano no, no me cuesta nada de trabajo al que me puede hacer preguntas y por eso le ha hecho una pregunta y yo le he hecho un par de opiniones que ha dado que si usted quiere matizar ha hecho un discurso que me parece perfecto que me parece perfecto y que luego querrá matizar que por cierto lo conozco y lo respeto pues luego matiza usted si quiere algo sobre lo que ha dicho bueno, no pase más no le voy a contestar claro no pase más noche usted sudando a todo trapo bueno, vamos a ver antes de que José Luis Corcura responda a esas cuestiones que ha planteado Manuel Rico ¿cómo va el barómetro a esta hora, Paola? ya pues de momento está la cosa igualada pero nos dice ahora mismo el 58% de ustedes que sí va a volver a las urnas en caso de que tengamos que volver a acudir a esa nueva votación el 41% casi 42% parece que no está dispuesto a repetir su voto en próximos comicios Pepita nos dice que ella votará forzada ya que a su parecer seguiremos igual que ahora habrá un ganador al que los demás partidos considerarán perdedor Andrea escribe que ella no piensa volver a votar ya que dice tomen el pelo a otra y Loles nos pone que ella votará sin dudarlo esperando que las urnas se lean de una vez como se deben de leer y no nos lleven a unas cuartas elecciones si usted votaría o no votaría escríbanos bueno vamos a ver José Luis Corcuera cuestiones matices respuesta a esa pregunta que le planteaba Rico yo hace hace ya mucho tiempo no sé creo que fue en este programa que dije una cosa que ha dicho recientemente Juan Carlos Rodríguez Ibarra y dije que si ese pacto se produjera a mí no me tendrían que expedientar para echarme yo ya tengo preparada la carta de para irme del partido diciendo diciendo por qué es larguísima le puedo asegurar que es larguísima y no me quedaré con copia por tanto si eso se produjera y se filtrara serán los del partido no seré yo pacto del partido socialista con Podemos y con y con la abstención esta que dicen técnica del separatismo del separatismo el señor que antes no te he contestado tan ufano él pues claro aquí olvidamos lo que ocurre de un mes para otro cuando salía en plan chulo allí en Cataluña diciendo lo del referéndum y saltándose los órganos constitucionales de nuestro país y del estado de derecho irá bajando irá bajando la tensión muy a menudo ya lo veréis porque a diferencia de los que dicen que hay algunos que hacemos nacionalistas cada vez que hablamos que va los pusilánimos hacen nacionalistas los pusilánimos los que no les hacen frente con toda la fuerza de la ley con toda la fuerza de la constitución si quieren cambiarla que lo intenten que hagan el trabajo imprescindible para cambiar la constitución pero la constitución mientras no se cambie se cumple se llame Artur Mas el astuto no recordáis cuando dijo cuando dijo que la consulta se iba a hacer con astucia para sorprender naturalmente al tribunal constitucional y a los órganos constitucionales es Mas el astuto bueno pues ya veremos cuánto de astuto tiene cuando ocurra lo que yo creo que tiene que ocurrir y que ya ocurrió por cierto en la república porque esto que ocurre con Cataluña ahora que es lo que más a mí me preocupa ya ocurrió en la historia de España con mucho más gravedad que ahora pero si les dejamos nos meten en otro lío de no te menés conuto y eso no lo digo yo eso lo decía Ortega y Gasset que es una figura intelectual muy socorrida por otros intelectuales que son ciudadanos del mundo y que cuando ven una bandera española dice esto del nacionalismo español pero cuando ve esteladas a punta pala no dicen nada de las banderas porque así es la vida ¿verdad? aquí este país está lleno de pseudo intelectuales ciudadanos del mundo insisto que cuando ven un conjunto de banderas los nacionalistas españoles pero ven miles y miles de esteladas que además no es una bandera legal y no dicen ni esta boca es mía no vaya a ser que el estatus se le vaya por donde vino ¿no? segundo todos los partidos cometen o han cometido no pero es que este ha sido distinto es que este vino a conquistar el cielo este vino con Lenin por bandera este no vino aquí este no vino no no vino con Lenin por bandera como todos a romper el cerrojo no el candado de la constitución a romperle al asalto de la constitución esas han sido expresiones muy comunes en este partido que conoces yo puedo tener hasta amigos en ese partido pero lo que no comparto es su forma de ver el mundo es que no comparto su forma de ver el mundo y como creo que su forma de ver el mundo no es la forma de ver el mundo de los partidos socialdemócratas del mundo por eso creo que no es posible llegar a cuevios con ellos con Podemos con Podemos dices que atacar la justicia lo que se hizo el otro día fue tratar de condicionar a la justicia eso es pero vuelvo a decir que lo sustantivo para los que nos oyen es que se den cuenta la diferencia de trato que hay entre unos españoles y otros por aquellos que crean opinión y es que este señor que nos da consejos siempre que tiene la razón siempre el señor Ons que además lo ha hecho en fin fardando porque es un fardón era era un fardón este señor cuando va al tribunal supremo va en compañía de no sé cuántos ¿qué se ha dicho sobre el particular? nada siguen dándole zurrándole a Rita por haber hecho lo que han hecho casi todos casi todos y porque además la presunción de inocencia la responsabilidad política ya la tiene en mi opinión tenía que haber dejado el escaño en mi opinión esa es mi opinión yo en su pellejo hubiera dejado el escaño hace mucho tiempo por cierto yo ya lo hice en su momento pero si ella no lo deja se le debe de tratar como otros que no le han dejado pero ¿qué es esto? esta persecución yo siento hasta vergüenza a veces y tenemos a un señor acusado de malversación de fondos y de lo que está acusando y nadie ha dicho que deje el escaño nadie lo ha dicho y por último eso es distinto a ir a la cárcel poquito se ha comentado poco eh ir a la cárcel porque cuando yo iba a la cárcel porque había dos amigos míos que creía que estaban en ella injustamente aunque tú pienses que estaban justamente yo creía que estaban injustamente la sentencia ya se había producido por tanto no cohesionábamos a nadie absolutamente a nadie cuando yo he ido a ver a alguien que está en la cárcel ese alguien tenía una sentencia no cohesionaba yo dije que esa foto era indecente no que coaccionase a la justicia a mí me parecía indecente ir a apoyar a condenados por terrorismo eso es lo que dije perdona no estaban condenados mira además si hablara si yo hablara yo no estaba ¿verdad? pero si yo hablara de uno tenía que estar en el cielo en vez de donde estuvo en el cielo pero bueno esas son cosas que pasó hace mucho tiempo pero son distintas te podrá te podrá parecer mal que yo fuera y te lo acepto pero lo que no me podrás decir es que yo he coaccionado a la justicia eso no te podrá parecer mal indigno lo que tú quieras eso es otra cuestión pero en fin eso es como todo eso es como todo ya sabes que al que mató a Trotsky a Mercader cuando salió de la cárcel le declararon héroe nacional en la Unión Soviética o sea en fin eso depende de por donde vayan de por donde vayan las cosas ¿no? Venga Victoria y Paco Rosal venga que le pide la palabra los dos intervenidos y ha sido de una oportunidad para que yo quiero volver a la situación de ahora del Partido Socialista usted dice y dice bien que muchos dirigentes territoriales del PSOE tienen una opinión muy parecida a la suya y que probablemente la van a formular y yo creo que se va a producir un choque un enfrentamiento un pulso en el seno del Partido Socialista en el seno del Comité Federal porque Pedro Sánchez se va a resistir a naturalmente que le duelen el brazo y a mí me preocupa y le pregunto si a usted le preocupa que se produzca una ruptura del Partido Socialista porque eso en mi opinión sería catastrófico para España bueno yo coincido yo coincido con usted yo creo que una ruptura del Partido Socialista sería naturalmente muy malo para el partido y naturalmente muy malo para España claro no crees que no cree que es posible pero aquí hemos tenido aquí hemos salido de un congreso absolutamente divididos porque los delegados querían que fuera su secretario general dijo que en esas condiciones no lo era Felipe González se hizo una gestora y el partido cuando se hizo el congreso extraordinario salió más unido que siempre ya me acuerdo el partido socialista además cuando hablan estos los que no conocen la historia del PSOE que hablan de la historia como si el partido socialista hubiera sido una sala de baile todos juntos todos juntos y en unión entonces por eso Vesteiro tenía que ir de diputado por no sé qué provincia porque el virrey de Madrid decía que por aquí no iba y por eso Indalecio tenía sus trifulcas y no y no menudas en fin pero por lo maníos tenían el valor de plantearlas porque aquí cuando se dice se dice es que hemos hecho un comité federal que hemos estado siete horas siete horas hablando pero si yo he estado yo he sido miembro de la comisión ejecutiva unos cuantos años he sido miembro del comité federal y había comités federales que duraban dos días y medio dos días y medio pero oiga usted si es que para ver lo que nos pasa no sirven siete horas como si hay que estar dos días como si hay que hacer una comisión del comité federal para que haga un trabajo previo sobre el que discutir para ver y dictaminar qué es lo que nos ocurre pero le pregunto usted teme que el PSOE se rompa con esta en esta coyuntura yo creo que no se romperá yo creo que no se romperá no se rompió lo que probablemente ocurra es que muchos que se han ido vuelvan probablemente muchos de los que se han ido o no participan en la vida orgánica probablemente bueno estoy autorizado para ver en qué ambiente estamos sin que eso se produzca estoy autorizado no a hacer un chascarrillo a dar la información de que un miembro de la comisión ejecutiva de mi partido le llama a Guillermo Fernández Vara y le dice estoy intentando parar una subvaluación contra contra en fin en contra de tus posiciones contra ti y le contesta por haber dicho que quería con dos narices por haber apostado por la extensión haber defendido la extensión el otro dice que está intentando pararla para una subvaluación fomentando con una cerilla y con gasolina y entonces le contestan oye hazme el favor de no parar nada hazme el favor de no parar nada ¿sabes por qué? porque yo si algún día dejo la política tengo un sitio donde ir a trabajar porque es funcionario es médico la anécdota la anécdota que ha contado el señor Colcuera me recuerda aquella vieja anécdota cuando hubo una manifestación en función reclamando Gibraltar español entonces llama el entonces ministro de la gobernación al embajador británico diciendo que si necesita protección y el embajador le dice no, no lo que hace falta es que no me mande manifestantes pues recuerdo un poco esa anécdota pero bueno al margen de las pero espera un momento que termine lo de Fernando pero me parece muy interesante permíteme permíteme que te cuente una anécdota anécdota hubo un tiempo hace bastantes años era yo ministro en que Gibraltar estuvo a punto de ser frontera exterior de Europa estuvo a punto entonces yo tuve una gran discusión con quien era titular porque me habían mandatado firmar un acuerdo internacional y tenía la autorización del jefe del estado por el cual Gibraltar pasaba a ser frontera exterior de Europa me dijeron de todo cabezón lo han visto los técnicos y yo hice una pregunta digo esto quiere decir que a partir de que firme la vigilancia del puerto y del aeropuerto lo van a hacer conjuntamente la guardia civil y las fuerzas de seguridad de Gibraltar y me dijeron no lo harán los ingleses digo entonces no firmo y fui lo digo porque viven los testigos ¿verdad? y fui a Luxemburgo que era donde estaba preparada la mesa para firmar y naturalmente no firme el domingo el ministro que no era yo volvió de Estados Unidos y a las ocho de la mañana estaba una radio diciendo que naturalmente él había evitado la firma había impendido la firma el titular de exteriores era entonces sale que hacer estas cosas pero esto de Fernández de Maracuza ha contado señor del Farde y estas cosas de los que son importantes de los que son menos importantes le decía hace un momento que yo el ego lo tengo ya muy cubierto muy cubierto no necesito ni un atisbo eso de Fernández Vara que luego eso ha generado como sabe usted una controversia ha habido posiciones de varones territoriales digamos apoyando a Fernández Vara incluso Susana Díaz en fin ha enviado en Twitter mensajes de apoyo a Fernández Vara defendiendo su libertad de expresión frente a las críticas y frente a las presiones de la ejecutiva del partido yo no le he mandado eso porque no tengo pero le he llamado por teléfono porque yo soy un antiguo yo cogí y le llamé por teléfono que me gusta más fue un punto y le dije lo que pensaba sobre el particular y se lo hubiera dicho de igual forma si no hubiera estado de acuerdo conmigo yo lo que digo lo que defiendo es un partido inteligente en términos políticos inteligente porque hasta para romper un posible acuerdo hasta para eso hay que ser mínimamente inteligente para que no te echen la culpa pero si tú dices que no estás dispuesto a hablar y no te sientas a hablar te echarán la culpa de lo que pase si tú te sientas a hablar y no llegas a un acuerdo las culpas se repartirán totalmente de acuerdo me gustaría hasta para eso hace falta no ser un dogmático lo malo es cuando te encuentras con dogmáticos que parecen que son líderes y lo que hacen daño es a los españoles yo lo que digo es que no tiene que haber nuevas elecciones porque Pedro Sánchez los de CED los de Ciudadanos ya han hecho todo lo necesario para que pueda haber un gobierno y supongo que lo seguirán haciendo todos el PP el PSOE han dicho que no quieren elecciones que no tienen que haber elecciones póngase de acuerdo me gustaría hacer la pregunta que quería plantearle al margen de las consideraciones que la reflexión del señor Corcuera pues apuntan por un lado yo no sé si se va a producir ese pacto Pedro Sánchez sigue empeñado precisamente firmar un acuerdo con los partidos que ayer arroparon al señor ONS porque no solamente había independentistas allí estaba Podemos e incluso el PNV y es que es republicana pues vendré aquí a hablar con mucha más libertad y yo no sé si al final lo que puedo decir el resultado de las elecciones vascas y gallegas reforzarán o deteriorarán la posición del señor Pedro Sánchez me imagino que si el partido socialista puede formar gobierno con el PNV lo reforzará y no digamos nada si Feijón no consigue mayoría absoluta y se forma un cuatripartito en Galicia que eso reforzaría su posición pero de acuerdo con las encuestas si se reafirman las encuestas ve determinación suficiente por parte de los varones de plantear esa comisión gestora eso en primer lugar como en su momento Felipe González ha recordado el episodio el 28 congreso Felipe González dice que se enfrenta a sus delegados dice yo no quiero ser un partido que defienda el marxismo y se enfrenta a sus delegados y dimite y Frente no tenía precisamente digamos gente de tercer nivel hay que recordar que Frente estaba Pablo Castellanos que sabemos todos lo que ha representado dentro del Partido Socialista estaba Luis Gómez Llorente que ha sido un parlamentario extraordinario extraordinario estaba Enrique Tierno Galván y se enfrentó a ellos y mucho bueno digo esos tres porque digamos si entramos allá quizá algunos se hayan perdido incluso en la memoria entonces Felipe González se enfrentó a su propia militancia porque considero que el partido no debía ir ahí sino que debería posicionarse de acuerdo con su electorado y acertó plenamente porque eso es un líder digamos pero los varones se van a atrever a presentar esa moción de censura entre comillas esa comisión gestora para luego para luego plantear una abstención a Rajoy eso es complicado mira esa es una utopía mía ojalá no lo sé no lo sé ojalá si yo estuviera por allí yo estaría trabajando para que eso se produjera pero si yo hubiera estado por allí en vez la primera vez en diciembre en vez de decir con quien no voy a pactar o con quien voy a pactar o líneas rojas no lo primero que había exigido es un debate sobre los resultados electorales lo primero yo no no aquí vamos a hablar de por qué tenemos 90 diputados y hay ejemplos de dignidad socialdemócrata en el mundo a punta de pala yo siempre he sido un seguidor de Olof Palmer por ejemplo siempre he sido un seguidor de Olof Palmer desde que desde que estoy en este partido y desde que le conocí con más motivo pero en Noruega donde en el año creo recordar en el año 97 o en el año 98 Hungers o algo así un nombre muy complicado que era primer ministro del gobierno noruego que no podía este podía haber dicho la socialdemocracia noruega que hubiera ido por un mejor camino sacó el 36,9% de los votos perdió votos respecto de los anteriores comicios y respecto de su pretensión y con eso no podía gobernar sin ayuda de los demás y los demás no estaban dispuestos a ayudarle y es costumbre al parecer en Noruega entre otras cosas porque es un país moderno no es un país que cava trencheras entre las distintas fuerzas políticas ni excluye a uno solo por excluirle pues suelen aconsejar que en esos supuestos incluso suelen proponer quién puede ser el primer ministro y propuso a uno que no tenía ni el 20% de los votos y estuvo gobernando tres años y no hubo ninguna moción de censura por parte del partido socialdemócrata noruego que tenía pues casi la mayoría en el parlamento es decir este afán en fin no entiendo por qué cómo diría este afán de tú más tú tienes tú tienes un corrupto tú tienes dos si no tienes dos el valor de la corrupción del tuyo es más que la del mío por cierto para decir lo que pienso sobre estas cosas no puedo marcharme de aquí sin decir lo que pienso de quienes conozco de hace 43 o 44 años a uno y de más de 40 a otros yo creo en la inocencia de 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 Griñán y de Manolo Chávez yo creo en la inocencia y de y de y de el que fue vicepresidente de Gaspar Zarrías yo creo los conozco creo en la inocencia y mientras no les condenen son inocentes mientras no les condenen son inocentes han tenido responsabilidad política de lo que ha ocurrido sin ninguna duda sin ninguna duda ya la asumieron ya la asumieron pero desde el punto de vista penal en mi opinión son inocentes y añado más cuando hablamos de estas cosas siempre nos falta algo cuando decimos las cosas le acusan de malversación de caudal de fondos públicos a Pepe Griñán el tribunal supremo el alto tribunal no vio indicios de malversación de fondos que ha pasado desde que lo vio el alto tribunal hasta que ha llegado y el fiscal si ve indicios es decir entonces las cosas que la instrucción ha seguido no perdón no es baladí lo que digo no es baladí vuelvo a decir a veces se cometen en fin porque esto es como la inquisición el que se declaraba el que se declaraba seguidor de 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 Copérnico en verdad como Galileo Galilei vamos a ver pero aquí esto no es asunto le hicieron abdicar de sus creencias pero esto no es asunto pero oiga mire yo no yo no abdico de mis creencias pero habrá que esperar lo que diga la justicia porque no existe yo no abdico de mis creencias la tierra se mueve alrededor del sol y como resulta que la tierra era el centro del mundo pues anatema pero usted que define a retratarse usted señor bueno pues yo no me retrato la tierra gira alrededor del sol pero esto no es un problema de inquisición porque estamos asistiendo a una larga instrucción en la que se han producido pues episodios de acoso a la juez instructora de aforamiento y de en el senado y en el congreso y bueno y en cualquier caso eso dirá mucho del llamado patriotismo del partido que ha causado grandes disparates al partido socialista todo se ha dicho pero hay que dejar a los jueces que trabajen eso es lo que yo digo pues naturalmente naturalmente eso nadie se lo niega pero no lo podemos discribir al ámbito de las responsabilidades políticas porque hay unas responsabilidades evidentemente penales que lo ven el juez instructor tanto en el supremo como la juez y la jueza primero y luego la juez instructor en Sevilla y el propio fiscal vamos a dejar que los tribunales hablen pero creemos lo que hablen hay una cosa que dice las políticas ya están depuradas y las penales y las penales se tendrán que determinar naturalmente son inocentes pero es verdad que lo que dice el señor Corcura lo digo a todos los no hay cosa que más odie que se comparen unos con los otros es que es que me parece y que hay que respetar la presidencia de todos me parece una cosa terrible terrible pero que todos los días estemos desacreditando a la política todos los días desacreditando a la política cuando resulta que están todos los asuntos en los tribunales pues el partido socialista si eso fuera verdad si lo que dice el señor fuera verdad eso de que el gobierno del PP ha manipulado y hasta la sentencia hecha el partido popular no tendría ninguno imputado ya lo habría arreglado verdad oiga la justicia con independencia de quien está en el gobierno afortunadamente funciona y eso es un valor de la democracia y hay que decirlo porque si no los ciudadanos van a terminar van a terminar desacreditando de tal forma la democracia representativa que será malo para España es un problema de la ciudad con toda la humildad os doy luego la oportunidad muy brevemente por favor ya y después pero tenemos que hacer esta pausa la última de la noche venga bueno entonces que cierre nuestro barómetro Paola Sánchez le recuerdo algunos de los titulares de las portadas de mañana muy brevemente José Luis porque estamos fuera de tiempo una contestación que no le he dado lo del bloque que gobernamos aquel tripartito con el bloque bipartito pues así es así nos ha ido así nos ha ido desde oye de capa caída plum 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 así nos ha ido yo sé que a usted en el 2005 no le escuché decir que aquello era una vergüenza que yo porque yo no salía en los medios ah vale vale entonces no le entrevistaban no porque faltaba el cascabel no es verdad no señor porque yo he empezado que a mí me parece muy bien el pacto con el bloque por cierto hablar solo he empezado a hablar cuando se empezó a producir el problema territorial de Cataluña si no yo no estaría aquí hablando no estaría aquí portadas de los periódicos el mundo destaca el gobierno y el PSOE negocian medidas económicas urgentes intentan acortar perdón acordar una reducción del ajuste de las autonomías desbloquear la comisión nacional del mercado de valores y endurecer el impuesto de sociedades el PSOE pide que en el pacto se incluya Ciudadanos y a Podemos ese pacto tiene que ser un pacto de gobierno carajo ¿qué es esto? es decir que se ponen de acuerdo este es el ¿qué es esto? ya tenemos dos ejemplos es una tomadura de velos ante el pulso del parlamento catalán hace unas semanas Mariano Rajoy Pedro Sánchez y Ciudadanos en dos minutos llegaron a un acuerdo a favor de las leyes y aquí tenemos otro ejemplo de que si quieren se pueden poner de acuerdo de momento solo un titular Iglesia y Arrajón hace pública por el control de Podemos voy con la razón Iglesia y Arrajón guerra abierta por controlar Podemos destaca la razón los dos líderes evidencian públicamente sus desacuerdos a través de las redes sociales Iglesias rebate a su número dos y asegura que tienen que dar miedo para no ser uno más la teoría de Iglesias es asustar el PSOE por cierto mira esto es algo que yo no en fin me habían mandado un mensaje y no lo entendía el Partido Socialista pide el escaño a Rita Barberá que deje el escaño en el Senado pero mantiene sin embargo a Letarra Goyoaga en la Cámara Alta Goyoaga como sabéis se le ha pedido también el suplicatorio para ser juzgado por delito de terrorismo pero ahí está un caso parecido a lo de Ounz que contaba José Luis Corcuera o peor hace mucho ya que fue a declarar al y el de Goyoaga nadie lo pide nadie pide que deje su escaño falta de vergüenza es una cosa asesinada en México una sobrina de Ángel María Villar tras un secuestro express voy con ABC portada para el rey para Obama asamblea general de la ONU el rey espera diálogo y sentido del deber a 40 días de que expire el plazo de investidura lleva al foro de Naciones Unidas un discurso en el que recuerda que las diferencias se resuelven con voluntad de acuerdo dentro del respeto a las reglas el país Obama advierte contra Trump en su despedida internacional también habla de partidos y sindicatos que piden una reforma laboral tras la sentencia europea y Iglesias y Errejón llevan su batalla de lógica a Twitter ambos se acusan de haber provocado el retroceso electoral de Podemos bueno pues esto es lo que les invitamos a que leen tranquilamente en las próximas horas esa prensa que además lee con mucho sentido de reflexión porque llamamos batalla de lógica lo que es una batalla sobre el poder dentro del Podemos lo que creo yo que permitirá que no haya sorpaso en Galicia a ver si es verdad bueno vamos a ver Paula que nos dicen nuestros espectadores como ha concluido el barómetro no sabemos si las elecciones van a ser el 18 o el día de navidad el 25 de diciembre lo que sí que parece claro es que al menos nuestros espectadores van a volver a ir a las urnas para votar 66% y así cerramos el barómetro de ustedes volverán con su papeletas a sus urnas 33% si los datos no me fallan en la tablet nos han dicho que no y nos vamos con el mensaje de Gloria dice que ya sea elecciones votaré y votaré lo pone con V porque lo que realmente le gustaría es votar en este caso de largar con B a más de un político sinceramente le parece ridiculada toda esta situación gracias por escribir gracias José Luis Colcuera muchas gracias en función de como las cosas cambien o no y si hay o no comité federal por supuesto que lo invitaremos para que usted nos dé su opinión yo en este asunto gané una comida tengo apostada una de que no hay elecciones esta vez creo que tengo más papeletas para perderla para perderla bueno a ver si la gana usted y no hay elecciones que es lo que deseamos gracias José Luis Colcuera Margarita Sándiez José Borrón gracias a los tres gracias a Victoria Prego a Paco Rosel y a Pablo Montesinos que te vaya bien en las elecciones que te vas para allá la campaña y a ustedes le dejo ya contentado de la verdad gracias y muy buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.